Primero que nada cambiar de pantalla Porque, hola para empezar, están ustedes siendo grabados ahora mismo, sonrían a la cámara Ya saben que esto se resuelve al canal secundario en YouTube Bienvenidos a todos, hoy tenemos que volver a empezar Aquí pongo el juego, ahí te va Tenemos que volver a empezar el Alice, American Magee Alice, juego del 2000 Estas son cosas que ya dije en el jueves pasado, creo que fue Que lo intentamos jugar, pero nuestro leo, creo yo que era Twitch Porque no me consta si fue allí, no lo sé Pero la cuestión es que no pudimos jugar, y como jugué media hora y todo entrecortado Dije nada, empiezo de vueltas y ya está Alice, del 2000, nuestro nuevo clásico en Twitch Repito rápidamente lo que dije la última vez Para no ser tan cansinos, juego del 2000 El que se llame American Magee Alice, es porque justamente su creador es American Magee Me sorprende el hecho de que haya puesto el nombre del creador por sobre el título Como no sé, como si fuera la obra de Mario Puccio el padrino Una cosa así, o a Hideo Kojima Game en el 2000 Que para colmo, American Magee, levante la mano quien conoce a American Magee O sea, la mamá quizás con suerte American Magee era un desarrollador que trabajaba en el software Y con el motor de Quake creó este Alice Tuvo éxito la verdad, o sea, el proyecto lo terminó adquiriendo EA Games Lo publicó EA Games La compañía que él fundó en ese momento se llamaba Rose Entertainment O Rose Company, o algo así Y no sacó muchos juegos Sacó este Vendió relativamente bien Y el resto de juegos no solamente vendieron mal Lo del resto de juegos que él hizo Sino que son fracasos Y es un caso bastante extraño Porque el tipo es reconocido por un juego ¿Entienden? O sea Fíjense un poco el panorama Es una persona que pone el Que antepone su nombre Por encima del título de su obra Como esto me lo tienen que comprar porque lo hice yo Pero es lo único que hizo en realidad No sé si hizo otras cosas antes Claro, exactamente fe Una cosa sí No sé si hizo otras cosas antes No me consta Pero sí que hizo juegos después Y todos fueron ahí como Sin pena ni gloria O directamente malos Como el Bad Day in LA Que es malísimo Y después nuevamente volvió a sus andanzas con Alice Que aparentemente es su golpe de suerte Siempre lo dije porque Cuando volvió a Alice En el 2011 creo que fue Con el Madness Return Volvió a llamar la atención Y es como que la gente Aplaudió ese juego Estuvo muy bueno la verdad Pero otra vez Quedó en la nada Después de eso Intentó sacar una tercera parte de Alice Pero hoy la game ya no estaba interesada De todo un poco Estoy viendo como está el volumen Uy se me acaba de caer al directo Así de repente Recupérate y agarré Yo te lo imploro Gracias F5 todo el tiempo Es que cuando juego a Alice Parece que es una maldición O algo Y se cae Hola Bruni ¿Cómo estás? Life of Gondar Danny Wolf Bien Estoy en la tele Creo que el volumen está un poco alto Ya le voy a bajar Ok Pero tengo que bajar desde fuera Acá no funciona mucho Está medio burlado el asunto Voy a empezar de vuelta Porque jugué solo media hora Yo creo que voy a jugar en fácil Esto le digo muy en serio Para la gente que conoce este juego Sabe por qué lo digo Lo jugamos en medio Esta última media hora Y avanzamos dos escenarios Ok Es muy hardcore De manera arbitraria De manera artificial Y yo soy muy malo Suben ambas cosas Y les aseguro que Hoy se ríen Y en el siguiente directo Ya no vienen Ok Porque no avanzo nada En serio Este juego es difícil Es más conocido por ser No en serio boludo Este juego es más conocido Por ser artificialmente difícil Que otra cosa Ya van a ver que en fácil igual muero Y no por ser yo Algo está mal equilibrado Ahí en la dificultad Esta musica Pega con The Silent Hill ¡Hola Gánster! ¡Hola Gánster! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Empezamos de vuelta con Alice Todo esto después se modifica En el Madness Return Acá es como que El gato echó una lámpara Y la acera Y la acera se acercó a la chimenea Y eso incendió la casa No sé si lo leí mal seguro Perdón Bienvenido Bienvenida Estuve mirando un poco Los speedruns de este juego Son demenciales No veo nada No es para cualquiera A mí me dijiste cualquiera Pero bueno Tenías razón Pobrecilla Después de tantos años Quizás se recupere Con ayuda de ese viejo conejo ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Me dicen de muchas formas Perdón si lo dije mal ¿Maisow? ¿Puede ser? Escribime ¿Cómo se pronuncia? Me hizo Me hizo Me hizo Ok ¿Cómo estás? Andamos Recién Llegando a casa ¿De él? ¿La uro? Ay se me cae El internet Cada rato Recupérate Eso tampoco entendí Alice con cara re traumada Parece que está solamente Uy ¿Se congeló el juego? Si se congeló Un ratito Se congeló el OBS En realidad Porque yo lo estaba viendo bien Del laburo Matadísimo Una duchita Un teleleguen frío Se está congelando La capacidad de aprender Espera El país de las maravillas Está muy raro ¿Cómo puedo saber A dónde voy? Saber a dónde vas Es mejor Perderte Así que pregunta El conejo no es tonto Y yo tampoco necesito Una veleta Para saber En qué dirección Sopla el viento Que la necesidad Guíe tu comportamiento No seas mantona Capturar Pantallar Ya había pasado esto Ahí Si corre esto Hacia acá Y hago así A ver Ahí dale Ponele voluntad Así se ve Ah Perfecto A ver Las caras están turbias Están más turbias Que el fantasma ¿Dónde es Harry Potter? A ver Recuérdenlo Quiero que tengan paciencia Visual Visual con este juego Porque este juego Es del año 2000 Ok Es más viejo Que Harry Potter La piedra filosofal Que ya lo jugamos Hace bastante Por suerte Ustedes lo están viendo En 4-3 Así no se deforma Yo lo estoy jugando En 16-9 Y la veo como media ancha A Alice El volumen Está medio raro Algunas cosas Escuchan bajos Nunca me quedó claro Si la Alice de acá Es la Alice del cuento O la Alice real Porque recuerden De que Alice La Alice del cuento Está como Es un personaje Hecho para una niña Que también se llamaba Alice Alice Lidl Por el escritor Luis Carol Entonces es como que No estoy seguro Si la Alice del juego Es como una especie De Fantasía nueva Sobre la Sobre la persona Que está inspirado A Alice El cuento O es una continuación De Alice en el país De la maravilla Y a través del espejo Hola Hola Dief ¿Cómo estamos? El volumen está de Diecel Hacia Feigunder La de tus enemigos Es muy potente Reconéctala Y administrala Bien En principio Nos enseñan Simplemente Esto nos curamos Dice administrala Porque también sirve Como para Las armas que son de fuego Usan básicamente No la vida Pero si la La energía que se recupera Con lo mismo Con los mismos órdenes Se cae cada tanto Se me está cayendo a mí A cada tanto Pero no puedo asegurar Si es mintané O es twitch Agua Conejito No sé Me encanta el diseño del gato De hecho Vi mucha gente Tatuada El gato de Alice Me da mucha gracia Porque Hay mucha gente Que confunde Uy Esto quema Confunde El Alice Madness Return Como el juego De la película De Tim Burton La de la Alice Esta nueva Que está Johnny Depp Y eso Y no Y no En realidad no Dale Fake Wonder No problem Tienes que avanzar de lado No de frente Si supiera como Yo mismo iría de lado No quiero retorcerme Quiero tener este tamaño Me da mucha gracia Los diálogos Pero ya lo dijimos También el jueves pasado Tengan en cuenta De que esto es un sueño Una pesadilla O un sueño Lo que sea Si Esto sucede En la cabeza De Alice No tiene porque Tener sentido De acuerdo Obvio que la historia No es como Cualquier cosa Pero no es cualquier cosa Solamente porque Se basa En las bases O en los mundos Que ya creó El cuento de Alice En el País de las Maravillas Pero Más allá de eso Es bastante Es bastante random Uy Lo que habla la gente Cómo se expresa la gente Es muy muy raro Esto es un naipe Los naipe de Madness Return Están muy buenos Tenemos que entrar ahí Ok En esa pequeña puertita Para eso Hay que achicarse Alice está loca Alice quedó mal Después de que Su familia murió En un incendio Según este juego Y según este juego Ese incendio Lo creó su gato Empujando una lámpara Que la sela Tocó las brasas De la chimenea Y se incendió todo En el Madness Return Eso se reescribe Le ponen como más Acá es como que Es una excusa Para hacer Ya digo Una especie De tercera parte De los cuentos De Alice Pero en versión En versión Medio Emo Ya digo Esto es una fantasía Emo Tal cual Lo dije En el jueves anterior Y lo repito Esto es básicamente Un adolescente Escribiendo Un fanfiction Emo De algún cuento infantil Porque quiere hacerse El Eddi Es básicamente eso Voy a ir salvando Por fin hago Acá Guardar Por fin hago clic bien Hacía clic afuera Antes Las cuerdas son como escaleras Para quienes saben Cómo usarlas Hacer esto Tengo un asedio Me comí una pizza entera De 12 porciones Super picante No soy sabio Niña Solo viejo He de hacerme Muy pequeña Del tamaño ¿Cuál es tu Cuento de Adolescente O uno de los que vives Marco Guerra Ahí lo tenés Tiene valor Y tiene salud Dos cosas Que no casi He perdido Le Olígonos ¿Qué debo hacer? Si quieren Ustedes Vayan contando Mis muertes No planeo tenerlas Pero seguramente Spawnean por ahí Porque no puedo tabular Ok El señor no se achicó Porque él puede achicarse Tenemos que lograr Hacer eso Nosotros Los controles Son bastante Esto al final No se para que sirve Debe ser para recargar Toda la barra azul Cuando está vacía Supongo No se para Falling rocks Más polígonos Que el Tomb Raider 1 Más Bueno Más si tiene O sea El Tomb Raider 1 ¿De cuánto? ¿Desde el 97? ¿98? Igual Tendría que ver Cómo se veía El Tomb Raider En PC También Porque yo lo conocí Al igual que muchos Ustedes En la Play 1 Quizás en PC Se veía un cacho mejor Había todo un Raider 1 Para PC Ahí está el dirigible No hay pez Una baraja de cartas Puede ser graciosa Pero cuando se reparten Las cartas Y los dados No es cosa de risa Ah Los dados Me faltan todavía Pensé que los mismos Orbes de vida Me recargan La ¿Cómo se llama? El tema de los naipes Que se gasta Tenemos el cuchillo Digo el cuchillo La La llave Hola ¿Cómo estás? Seguro que estaba Imagino que sí No era una exclusividad Si lo era Debería ser temporal Porque El 2 Sí que estaba No Qué boludo Si salto Quizás Sí El salto De Alice Es súper criticado Porque no es inmediato Au Si me da un corazón Correcto Ok Debería poder llegar Allá También Supongo Pero Necesario Parece que no es Ah Qué mal Pero Ahí Por acá entramos No Sí Tienes la llave El salto Vale El conejo Sabe En quién confía No es ningún tonto Eso espero Desde luego Utiliza la llave Para liberar A mi clan De su Ahí vamos Cualquier lucha Contra la tiranía De la reina Vale la pena Han sufrido Lo lamento mucho De verdad Pero ¿Qué hay De lo de hacerme Pequeña? Tampoco hay mucha No hay nada Nuevo En este Alice Más allá de su estética Porque es básicamente Agarrar todo Lo que tenía Alicia en el País de las Maravillas Y hacerlo oscuro O sea que los enemigos Son los mismos Más o menos Si conocen a Alicia Si miran al menos El dibujito de Disney Saben con qué Se van a encontrar Oh los subtítulos Exactamente Qué ingrediente Ingredientes Niña Ingredientes Lo reconocerás Cuando los veas Se van a poner así Ok Perdón Mil perdones A ver si no se bulea Mil perdones Gracias por avisarme Estamos a tiro de un cañón Situado sobre el muro No gracias a vos Quedo Van a ver un marco ahí Medio raro Pero bueno La Diana ¿Cómo estás? Es el marco de la guerra Malísimo Puedo volver Estoy viendo que puedo volver En vez de entrar en el Wekis En vez de entrar en ese Wekis Puedo hacer esto ¿Qué gano haciendo esto? Nada Para eso No No me he salido ahí Muy bien Pero que no puedo pasar Salta boludo Ah no puedo morir acá Ok No me quejo Fíjense como te teletransporta O sea Esto es muy típico De sueños De sueños Es muy típico Que no te das cuenta Que O te parece normal Que una situación De repente Cambia a otra A veces Inclusive En el propio sueño Te das cuenta De que eso no es normal Y aún así Es como Bueno Es lo que tiene que pasar Ya Y claro Cuando te despertás Te pones a pensar De lo ilógico que es Es algo parecido Te das miedo La ambientación del juego Tira para Para el lado del terror Vamos a guardar acá 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 la idea Es que nos transformemos Acá creo que dependemos Del ítem Este Tenemos que encontrarlo Desde luego Eso cambia Pero somos Toda poderosas Nos empoderamos Pero acá no Lo malo es que son Lugares fijos Donde aparecen Creo que en el Magnet Return Es como más Depende de una Barra de energía Una barrita De algo Que se va cargando Solito Por ahí En modo histeria Que raro está armado Esto O sea No recuerdo Que estuviera armado El camino Ok No soy yo Quien se va a quejar Las palancas Creo que me acuerdo El orden Todavía Aquí viene El señor Que le asusta A Zoe Digo A May A May Bien El orden Natural De las cosas Es un misterio Para mí Y para ti El cuerpo La tipa Se cubre de sangre No voy a decir Que Warframe Le copió Pero le copió Pues lo dijiste Lo acabaste de decir Como voy a ganar Ahí va Igual es muy Tim Burton O sea Es la estética Que suele jugar Clásicos Generalmente A votación Siempre dejo Luego que terminamos Uno Dejo en Twitter Eh Uh Uh Dejo en Twitter Una votación Para el siguiente Lo anterior Que jugamos Fue en la saga De Encio De Assassin's Creed Ahí con toda La paciencia Del mundo Nos pasamos Antes de eso Jugamos No me acuerdo Que jugamos De clásicos Alguien que me ayude Please Stalker Jugamos Por ejemplo Pero mañana Fíjate Acá en los paneles Tenés la agenda De esta semana Mañana tenemos que terminar Uno de los Harry Potter Estamos jugando La Orden del Fénix Y luego ya veremos Star Tech Es elegir Jugamos El 2 Es verdad Ah Con bug y toda La onda Y lo pasamos Igual Voy a guardar Acá Perdón que guarda Cada rato Pero este juego Es bastante Inestable Wey ¿Cómo estás? ¿De qué trata? Digamos Que es una Especie de reimaginación De Alice En el País De las Maravillas Aunque en realidad No Es una especie De continuación Pero en versión oscura Cuenta la historia De que Alice Perdió a su familia En un incendio Y quedó media loca Y ahora mismo Estamos en la cabeza De ella Intentando Reviviendo El Digamos El viaje Al País de las Maravillas Pero en versión turbina Ese sería un buen resumen Todo en orden La mayoría Conoce la continuación De este juego Que salió en 2011 Y de hecho Había una versión No sé si todas O una versión En concreto De De Alice De la segunda parte Que traía este Era necesario Porque entiendo Que este juego No salió para consolas En su tiempo Ah Esto se mezclaba Pero yo no vi Cuál O sea Y si entro En el equivocado ¿Qué pasa? Ah no No es Y ya está Uy Mira que guacho Y acá como Un carajo Sé cuál es No sé yo Para mí Que era el del medio Pero bueno Ay no Te puedo creer Ricardo Nos caímos Ah no Acá hay una Plataforma En la cuenta Un poco más realista Y pues Ah decís Con respecto a esta Es Si digamos Que es una especie De Versión De otra persona Agarrar un cuento Un cuento Que se considera Infantil Más por la estética Que le dio Disney Supongo Ahí va Y Hacerlo Mierda Ok Ok Si salto en el momento Equivocado Justo cuando me pegas Puedo caerme muy fuerte Y no queremos eso Me encanta esta casa Que se tambalea Si sigo derecho ¿Qué pasa? Tengo que entrar ahí Pero Entrar en la escuela Requiere un salto De lógica ¿Nada? No Paso un incendio Uy ¿Esto es malo? No Paso un incendio Y culpan a Alice Que lo provocó Y queda con tramas Porque Le hacen prueba La convencen De que fue ella Y queda así Pero eso se cuenta En este Yo creo que no Creo que eso Es más de la segunda parte Si me alcanzo Al señor este Porque al menos Al principio De este juego Te muestran Como que es un accidente Ya en el 2 Se sabe Que no fue un accidente Pero tampoco fue ella Una adivinanza Cuando se convierte Un mazo de croquete En una porra Yo te lo diré Cuanto te convenga Ok Por abajo no es Oh si Pobre Se ponía mal Que sensible Ahí estábamos Él tenía un problema O el creador Era el que tenía Problemas Por crear esto Yo no sé American McGee Es como No quiero ser malo Pero si me hace Sinceramente Una persona Que intenta Hacer ser interesante Tiene eléctrico Mira Mierda Roto Por acá no Me imagino Se cuenta Porque No está nada En este juego Pero son cosas En este juego Si supongo Que no se cuenta Nada Pero yo creo Que es más Por el hecho De La gracia Del juego Era Agarrar Un cuento Infantil Y hacerlo Como Dark Ya con eso Era suficiente Para sacar La primera Entrega De la segunda Si se cuenta Se cuenta Un poco más Ah Necesito una llave Quizás Tiene que ser En la biblioteca ¿Cómo estás? ¿Te has enterado De que Me dijeron Me dijeron Me dijeron Que hace falta Liberar el trailer Solamente Yo le voy a buscar En algún momento El fregador Tenía problemas Mentales Si le pego No hace nada A ver Quizás por donde Conseguí el mazo O sea Acá arriba No Está cerrado Más arriba No se puede Acá No se puede Ah Mirá Que boludo Para el segundo juego Ya recién Terminaron la historia Y lo pusieron En la parte 2 Yo creo que En el segundo juego Ya no era suficiente Solamente hacer El mundo de Alicia En el país de las maravillas Dark Hacia falta algo más Hay que hacer Algunas cosillas Más De las que Insinuaste No sea sarcástica Mi memoria Ya no es lo que era Pero ahora Estoy aquí E intentaré Compensar Sus deficientes En la biblioteca Hay una receta Para la poción Consulta El libro De las cosas Estrafalarias El libro De las cosas Estrafalarias Por estos lugares Pasaremos más adelante La cascada Eso sí La música De este juego Yo prefiero La de este Que la de la segunda parte Ah señor enano La de la segunda parte La música del menú Está muy bien hecha Esa es súper pegadiza Simple pero tenebrosa Y lo demás Es como medio Es ahí Olvidable Como que cumple Pero no te queda La música del Alice 1 Si es Bastante buena Y también lo dije el jueves Pero como no se quedó Grabado Lo repito La música está compuesta Por Chris Brenna Que es un Compositor Bastante famoso En la movida De rock Porque es Entre otras cosas Compositor Para Marilyn Manson Ahí te vas Bueno Ok Libre La libro Es una escalera Tengo que hacer una escalera Me faltan más Esta de arriba Uh A marearse Cada paso hacia la luz Ilumina el camino Pero los peldaños Son impinados Ve de uno en uno Gracias gato Estoy Ok 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 Uff Libre el ascensor ahí tendría que pasar al otro lado no sé si puedo desde acá parece que no hay daño de caída no lo aseguro tampoco no sé si eso es random lo de stripar a gente puede ser algo que hice observatorio no se abre la escalera parece que ya está pero tendría que llegar allá el ascensor siempre me han incomodado más los juegos de miedo de antes que los de ahora más que nada por los gráficos antiguos que tienen incomodado en el a lo mal rollo no o sea de que causan el terror que quieren causar este tiene una ambientación oscura pero tampoco es de terror no hay sustos acá o sea entendiendo juego de terror como los juegos de terror los juegos modernos de terror que hay como screamers y eso este no este solamente tiene una ambientación como oscura pero no hay sustos y ahora estoy pasando muy mal pero no es de terror amigos no me lo voy a tocar yo no es de terror confía en mí todo estará bien es esto no tiene cerrojo pero no se abre y está cerrado es como una caja china para abrirla hace falta un golpecito en el punto exacto un golpecito eso es un golpecito por suerte no sugerí que utilizarás la fuerza bruta creo que puedo tirarme desde acá pero lo está pidiendo lo está pidiendo voy a salvar voy a intentarlo voy a intentarlo guardar uaa champiñón azúcar especias y amapola juntos crean su propia auréola los juegos de ahora son de sustos no de terror entiendo no me gustan los dulces entiendo no vas a comparar el terror de un silent hill con uno de slenderman a ver se me vio si me meto acá que pasa el sombrerero a ver no hay nadie acá en serio mmmmm mira con la cara que te mira con acá hay esto es para transformarse creo no lo voy a usar ahora pero esto hola splitman como estas? como anda usted? agüenis el agüenis no esto van a esperar a que yo me suba en los palitos para tirarme al foso estoy seguro el tema es ah haganlo Uf, esto empuja No está ahí al pedo Está puesto a propósito Uy, ese comentario machista Le dan una textura deliciosa ¿Qué es eso? Mira Si me pongo mucho la pared No pueden tumbarme, supongo Ah, siguen viniendo Momento Apuesto que podría simplemente huir Ah, no, mira Tengo que hacer esto Si o si Tengo un vicio animal ¿Con qué? Llorar lejos Cry Far Cry Llorar lejos 2 Boludo Boludo de mierda Cuando leí Llorar lejos Dije, no Me está pasando mal Y me lo dice con humor Qué grande El 2 Qué buen juego El 2 es mi favorito Eso de que las armas Se encasquillen Fue la primera vez Que pusieron Y lo promocionaban De hecho El tema de que El fuego se expande Porque gran parte De la gracia De tomar los campamentos Era incendiarlos Y ver cómo ellos Reaccionaban ahí Como podían ¿Qué pasa? ¿Es algo por acá? Llorar lejos Voy a salvar acá Mirá ¿Dónde están Mis partidas guardadas Boludo? Cosa rara No Ok Por suerte Siempre me dan Corazoncitos Son fantasmas Pero son amorosos A la vez Eeeh Chunky Me está gustando Que tenga Tantos detalles Detalles que ya Luego no se hicieron En los siguientes juegos Hay mucha gente Que prefiere el 3 Por Bass Más que nada Lo entiendo Pero Para mí el 2 Sigue siendo Ahí Sigue siendo Ese juego Que llevó El Far Cry 1 Que era solamente Un buen motor gráfico Para la época Pero un juego Bastante olvidable Al juego Que te ofrecía Libertad Para resolver Las misiones Como querías No los lances Si estás sola Los demonios Carecen de lealtad Y sus hábitos Alimenticios Son muy molestos Los dados Creo recordar Ah loco Me ponen ahí De repente Me spawnean A Ricardo Acá No me tumba Adiós Eeeh Creo recordar Mira que malche Mira que simpático A ver Así que guarde Y como conseguí Original el 3 Igual me lo paso También esa Todo junto Ahí se habla Mía Recientemente Uy Vi un video De Far Cry 2 Hablando de todos Sus detalles Por cierto El canal Está muy bueno Para analizar Personajes El canal Está muy bueno Para analizar El canal Que canal era Me gusta eso Dados Acá Si Voy a guardar Justo Acá Me dieron Unas ganas De jugarlo Pero mi cuerpo Antipirata Me lo impide Sabes que Diana No se si lo decís En joda o que Pero a mi me pasa Lo mismo O sea Me pasa eso A veces De que Es como que no No puedo jugar Es como que me da Cosa Sabes que creo que es El jugar Sin poder Digamos Tener plasmado Mi progreso En ese juego En algún lado No porque sea Loco de conseguir Logros Porque no lo soy No Que hijo de puta Decido que guardar Ahí Si no El tener El progreso Simplemente guardado En una especie De lista De ver Hasta donde llegué Que hice Que me falta Los datos Diabólicos Voy a adelantar esto Una advertencia No los lances Si estás sola Los demonios Carecen de lealtad Y sus hábitos Alimenticios Lo recomendaría Pará Ya te leo Que acá me muero Siempre Que sucio De mierda Voy a tener que huir Tengo que huir Va Te leo primero Han metido El fantasy star online A Epic Lo recomendarías No sabes Del juego No tengo idea Sinceramente Mira Si es media Con estética Engine Impact No tengo idea Ahí me perdiste Esos juegos Son los que menos Me llaman Intentar huir A ver que pasa Una advertencia Una advertencia No los lances Si estás sola Los demonios Carecen de lealtad ¿Cómo se llama el canal Que tenía el análisis De Far Cry Y Diana? Son muy molestos Vete 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 Nah Que bronca Tendré que matarlo O sea Spawnea Ni bien me deja Dar el gato Enfrente Y si o si Tienen que hacer Con el 2 Tienen que usar La pared Esta Para que no me tumbe El bandicoot Analiza muy bien Varios personajes Como Nico Belli El bandicoot Ok Últimamente no tengo Mucho Mucho que mirar En Youtube Suelo re mirar Ahí te va Voy a salvar aca Porque seguro me caigo Bien Dame cosas Ah Tiene ataque secundario No lo sabía Mirá que boludo No me lo dijeron Tiene ataque secundario Las armas Muy importante Puedo hacer que dispare El arma Esta Bien Conseguí los dados Esto pa' qué Es A ver Mmm Me tinta Pero son 80 GB De descarga Así que quiero ver Si vale la pena Esperar tanto Por mi Interweb ¿Cuántos megas Tenés Splitman? Qué bueno Qué bueno Está esto Es una tramp Por desviarme Del camino Voy derecho Otra vez Esto es por si No lo conseguí Antes Una adivinanza ¿Cuándo se convierte Un mazo De croquet En una porra? Si Es lo mismo Yo te lo diré ¿Cuándo te convenga? ¿Cuándo te convenga? Un guarda Tengo 15 Que son 10 Porque no es muy estable Ah, ok Es una continuación Del Alice Pero como Ficticio Ah, al final El juego Este es una continuación Del cuento Como una tercera parte Digamos Para matar a este bicho Está muy bueno El palo Este Amapolas Necesito esto Enter o qué O era el hongo O era arriba Toca que es Hola A ver Eh Se supone que Lo del mundo De las maravillas Pasó en su cabeza Porque tiene alta depresión De perder a sus padres O algo así Claro Ella perdió Toda su familia Y como eras Una chica muy imaginativa Y vivía en su propio mundo En su cabeza Pues su mundo Todo quedó Trastocado Esto es para hacer Parkour del bueno Quizás todavía no tengo que venir acá Solo quizás Exactamente Estoy intentando Entrar al Destiny 2 Y no me deja ¿Qué es esto? GTA V Uh, GTA V ¿Cómo tarda Entrar online? Por favor Nunca lo Iba a decir Nunca lo arreglaron Pero a ver Supongo de que Para ellos Así está bien No hay nada que arreglar Ahí Epa Eh Hace re daño La puerta Listo Realismo Realismo extremo No, de hecho Hay una sola puerta Si yo hago esto Me lleva a esto Pero si yo desvío Por acá por ejemplo Me teletransporta O sea Estas puertas de acá Están solamente Para llevar hasta La misma habitación Entendí Algo hay que hacer acá Estoy buscando ingredientes Para la Para hacer la poción De achicarme Este segundo piso ¿Cómo subí acá? ¿Cómo subí acá? ¿Dónde está la Mirá Estoy en un tercer piso Que no tiene escaleras No recuerdo Cómo llega Tal cual Un sueño ¿Puedo saltar Al segundo piso De acá? Pues sí Ah Es lo mismo Es lo mismo Ah no No, no, no Le están dando al viejo Tienes suerte De que pasara por aquí Ajá ¿Qué dices? Yo estaba a punto De decir Que tienes suerte De haberme encontrado Mira El último ingrediente Gotas de especia azucarada Cada vez que nos encontramos Tengo más problemas ¿Has visto algo De superabono? Hay un poco En aquella botella Del aparador Ya lo tenemos todo Trae unas cuantas amapolas Y prepare Ahora me pide las amapolas O sea Tendría que haber venido Pero ¿Cómo subí Al piso? Me llevo esto ¿Cómo subí al piso de arriba? Es muy loco eso ¿Me salvar acá? Ay, ay, ay Eh Es medio raro Mi forma de salvar A ver Salvar Ya salió Octavia Play Y empieza el vicio Otra vez Jeje Yo la dejo ahí Ya la conseguiré La Nacho ¿Cómo estamos? ¿Cuánto pesa? No, tengo idea ¿Salió para todas Las plataformas? Ah Imagino que sí Ahora sí Ricardo Para llegar a la fama Exactamente Esto marca el final Para bien o para mal No, no creo Si es solamente eso Yo hablar lejos Con esto Subir al otro piso Al pasar por la puerta pequeña Efectivamente Estoy en el tercer piso Tercer piso O sea que ahora yo hago esto Y salgo en el jardín Jardín Amapolas 35 megas ¿Por qué un chupetín? ¿Perdón? Porque me pregunto eso O sea Es Alice No Un chupetín gigante Pipiripapu ¿Es un arma? Por las dudas Eh ¿Se ha atraído? Pipiripapu Es un chupetín De la piovela De la piovela Ahora tengo que bajar Haciendo así Perfecto Ya le entendí la lógica A este mundo loco Ah Que raro Que raro A él me puede pegar Y yo no Por mal educar A partir de ahora Alias Italiana Pero Nacho No tiene nada que ver Yo creo ¿Por qué salí? O sea A ver Estoy en el segundo piso Tendría que ir derecho Simplemente Este no es viejo Con este condensador Mezclaremos la pócima No parece que sirva Para una cosa Tiene que ver ¿Por qué fuerza En la cabeza? Es hora de que te manches Pero no por donde viniste Sal por el observatorio Desde allí Vuelve a la aldea Esta estrella Es para tu actuación estelar Puede que te abra Alguna que otra puerta O sea El nuevo lore Claro Si American Maggie Cambio el nombre El nombre El lore de Alice Que le hace Que lo cambiemos nuevamente Ok Aunque me dijo Ah ok Salve el observatorio Me dijo Ah Observatorio Por acá Supongo No Teatro Me reprotegí Guacho Biblioteca Biblioteca Una italiana Que comió Pasta de hongos raros Ya que terminó La historia A Elcio Que va a ser raro Que aparezca Algún italiano En serio O sea Lo puse Porque me hizo Mucha gracia Lo italiano Que era Elcio Pero Igual no se si notaron Pero saque el meme De los morochos Con el ataúd Porque como que Está super gastado No hay algo Con lo que pueda Reemplazarlo De la misma manera Pero bueno Ya me estaba cansando Un spin-off Un spin-off Un Smirnoff Es por debajo Supongo yo Ah ya no es por debajo El observatorio Has muerto De Dark Souls O algo así ¿Qué pasó? Ah Muy Si, si, si Muy buena idea Muy buena idea Creo que es bastante Compatible con Con tu cara Medio llorando Al todo meme Claro Hay que actualizarlos Cada tanto Es verdad Pasa que El de los negros Tenía gracia Porque era como Doble ¿No? Ellos esperando Y ahí es como Que ustedes Podían más o menos Anticipar Mi Manquedad Y luego La manquedad Y luego la manquedad Como tal Estoy volviendo Como un imbécil ¿No? Ah Ya, 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 ya Pero el de Dark Souls Por ejemplo Es bastante Bastante usable Vamos Gigarret Hola Piana ¿Cómo estás? ¿Te gusta Gigarret? ¿Te parece Una buena empresa? Uy Tu nombre está Uy En azul Y no Espera Salud Desde Argentina Necesito un consejo Tuyo maestro Dime 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 Yo lo sé Todo También soy de Argentina No sé si Me viste con cara De No sé Acá yo Ayer estaba viendo Un streaming De un chabón Y se quejaba ¿Pero vos tenés Gigarret también ¿O qué? Fresia Ahí está Que tu nombre Está en azul Tengo el chat Medio oscuro Todas las empresas Son buenas Si pagas El paquete Más elevado Ey Yo tengo Tengo una versión De empresa ¿Qué me estás Comentando? No podía Pagar uno más caro Por tomar TDD Te tomo como Paraguayo Puede ser Es cierto Aparte mi acento No es muy argentino Que digamos No puedo culparlo Acá no hay Ah Tenés suerte Yo lo que es Fibra Fibra No conozco Te digo Yo estoy con la tecnología Vieja Lo único que sé Desde fibra Es Observatorio Lo que te deja El mango Entre los dientes Cuando comes Para mi Eso es fibra Me quedé Sin trabajo Y quiero empezar A hacer streaming Tengo una Playstation 4 ¿Qué consejo Me das? Mirá Si te quedaste Sin trabajo Y lo vas a hacer Por una cuestión No me lo dijiste Pero que se yo Una cuestión De reemplazar El trabajo Con eso Lamentablemente Vas mal O sea No Esto es lento ¿De acuerdo? Si te lo tomas Desde un principio Como una forma De tener ingresos Está bueno En el hecho De que te vas A organizar Desde un principio Pero no Si estás apurado En conseguir la plata O sea De acá Hasta que te hagas Un público Es un tema Ahora Si me estás diciendo Si estás haciendo El comentario Las dos cosas juntas Por decirme Tengo tiempo libre Y quiero hacer streaming Que lo hagas Que empieces Directamente O sea No te puedo aconsejar Ni juegos Ni estrategias Porque sinceramente Yo soy el menos indicado Yo no sigo ninguna estrategia No No suelo jugar Lo que está de moda No le doy mucha bola Así Gano o pierdo gente Sinceramente Pero Me funciona Y creo que me funciona Por el hecho De que simplemente Sé que suena trillado Pero la gracia Es ser vos mismo En serio Suena súper trillado Pero la gente Se da cuenta Cuando vos estás trayendo Un personaje Que no sos O estás Más incómodo Con lo que estás jugando Al final La gente La pasa bien Cuando ve Que vos la estás pasando bien Eso es principal Para mí Creo que a diferencia De YouTube A diferencia de YouTube O no sé No sé si hay tanta diferencia Pero Generalmente En Twitch La gente viene por el juego Va a buscar el juego De a poco Pero un consejo Que me des Ok La gente Va a buscar Va a buscar canales Por el juego Ok Hay muy poca gente Por ejemplo Que esté buscando ahora American Magee Alice Y lo sé Sin embargo Se va a quedar Y especialmente Con juegos que están Más o menos Que están más o menos Populares Se va a quedar Si el ambiente Del streaming Es bueno ¿Por qué te lo digo? Porque Al final Hay mucha gente Haciendo streaming Entonces Hay muchos lugares Donde quedarse A invertir tu tiempo Acompañando al streamer El juego es el mismo La cosa es De que el ambiente Que genera Tanto el streamer Como la comunidad Acordate De que Esto es muy importante Acordate Que vos sos el filtro La gente Que te gustaría Ver Que te rodee ¿Epa? ¿Esto es malo? Me asusté Me asusté No esperabas Que se moviera La gente Que esperas Que te Imaginate Que estás En una plaza Comiendo galletitas Y tomando Teleré Con gente Random Que no conoces La gente Que te gustaría Que se quede Con vos En el streaming En el streaming Se va a quedar Siendo vos El filtro ¿De acuerdo? Y la única forma De que Al final Te rodees De gente Que haga Más ameno Tu tiempo Haciendo streaming Es siendo vos mismo Porque donde Fingís Cierta Cierto comportamiento O cierta actitud Que no es la tuya Vas a atraer A atraer A la gente A equivocada Juego mucho El warzone Y me divierte Ya está Perfecto 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 Ahora mismo Streamar un juego Que es extremadamente Popular En cuestión de Entrando en modo Stunk No ¿Cómo es? No No conviene Porque Hay demasiada gente Haciendo lo mismo Y te va a sacar Allá muy abajo En el caso Que quieras Que la gente Vaya sabiendo De tu existencia Ok Sin embargo Hay juegos Que están teniendo Cierta acogida Y que tampoco Están con números Exageradamente altos Y que pueden llegar A ser divertidos Dependiendo del tipo De juego Que se te dé bien O que te gustaría Compartir Supongo De que Habrás escuchado El Genshin Impact Es creo yo Ahora mismo En cuestión de cooperativos Lo más accesible Porque es gratis Porque hay Hay público Para el juego Porque hay Muchas formas De De hacer el streaming No hay que estar Copiándole a nadie ¿Me entiendes? O sea No tienes que estar Tampoco Perfeccionándote tanto La gente no te va a estar Juzgando De Estás jugando mal O no tanto Al menos A diferencia De los juegos Que son más competitivos Pero eso Aunque parezca una tontería Y me muero Y me muero Aunque parezca una tontería Trata de ser vos mismo Todo el tiempo Porque la gente Va a La gente que se va a quedar Va a ser la gente Que Hasta en la vida real Real probablemente Le caigas bien Y eso va a ser Una gran diferencia En Warframe Lo jugué un año Y lo dejé Por falta de contenido Si lo dejaste hace mucho Ahora hay mucho contenido De hecho Hoy mismo sale Octavia Prime Tampoco es ¡Oh! El contenido Voy a hacer ahí ¿Eh? Pero Sería así Si ya vos dominás el juego Sería una buena forma De empezar Con un juego Que vos domines Que te la pases bien Casi siempre Y teniendo en cuenta De que El tipo de juego Y tu actitud Con el juego Es El filtro De qué tipo de gente Va a A quedarse En tu stream Es mucho más importante A la larga Quizás al principio Te conformes Con que la gente Te mire y ya está Pero Más adelante Vas a Me lo vas a agradecer Veo las cuerdas De Tiene octavia En el pecho Y me da hasta ¿No te gusta el diseño Nachos? Probalo Si ahora mismo Estás jugando El Warzone Se te da bien Y crees que Tu forma de jugarlo No es Algo que vaya A alimentar A una comunidad Tóxica En tu canal Que vaya a traer A esa comunidad Hacelo Traelo Dale, dale Uy, no pasa nada Si me vas contando Qué tal te va Uh, qué boludo Si no me tiraba Se caía Solo la piedra Ya me irás contando Qué tal te va Andás jugando canales Sobre todo Supongo que Mirás algunos canales De los juegos Que te gustan A vos Pero en el caso De que no Andás mirando canales Que juegan El Warzone O que juegan El Warframe Yo últimamente No estoy trayendo Mucho Warframe Porque estoy Jugando eso Para Youtube Pero Andá viéndolo Siempre intentá En lo posible Hacer un contenido Si necesitas Un molde Fijate De esos canales Que te gusta ver Que te agrada verlo Que podría estar Mirándolo por horas Que ese sea tu molde Trata de hacer Un contenido Que a vos Te gustaría ver Si me quedo acá No me hace nada Para hacer una piedra Cae ahí Con gravedad cero Tengo que aprender A controlar El Nightbot Bueno Hay tutoriales Para eso No es tan difícil Yo uso El StreamElement Pero Básicamente Lo mismo No me hizo nada No me hizo nada La cosita esta Pero yo le doy Que malo que soy Por tanto en Youtube Como en Twitch La mejor forma La mejor forma De empezar Es simplemente Empezar Es super obvio O sea Es super tonto Parece Pero Lo cierto es que Hay mucha gente Que pone peros Y a ver Les entiendo Que ponen peros Por la inseguridad De nunca haber hecho Algo así Tanto grabar videos Como Como hacer streaming Y están esperando Ese momento Oportuno Para empezar Que en realidad No saben cual es No Espera que Que cambie un poco A una mejor conexión O que cambie A acomodarme En un mejor lugar No Que me falta Cierta cámara Que Entienden Como que Es como que Le echan la culpa A no No empiezo Porque no tengo El equipamiento Porque no tengo El sitio Si bien es importante Eso para empezar No lo es Porque primero Tenés que fijarte Uy Me acabo de jugar Si a vos Te va a gustar Si nunca lo hiciste No lo sabes Así que Tenés que empezar A hacerlo A ver como se te da A soltarte un poco Diría que ver Que cámara Le puedo poner A la Playstation 4 No tengo idea Mira No es por hacer Spam Un poco Si Clash está en directo Acá Mi novia juega En Playstation 4 Y ahora está haciendo Está haciendo streaming Si querés pasarte Por el canal De ella Y preguntarle El tema De De la configuración Y ese tipo De cosas En play Porque yo siempre Juego en PC No tengo No tengo idea De cómo Configurar No sé No sé si este Es un enemigo Tendría que probar Haciendo gameplays Con música Y mira En teoría Está Está medio jodido El tema del copyright Ahora en Twitch Pero la gente Se arriesga igual Así que Imagino que No debe ser Tan problemático Como en YouTube Pasate por ahí Por el canal Fijate acá en los paneles Hacerle click A la imagen Donde estoy Yo dibujadito Con una Una tipa encima Me está rompiendo El cuello Ella juega en play En todo caso Preguntale a ella Cómo fue Configurando el asunto Caprichos de la nobleza Te voy a explicar esto Es una tragedia Pero llevo algo de prisa ¿Has visto a un conejo? Nariz móvil Ojos timados Siempre va consultando Su reloj Un bicho peculiar Le tengo mucho cariño Tengo que encontrarlo Seguro que Un nacho no Madreción ¿Y dónde fumas Un arguilé Últimamente Esa bola de grasa? Se escondió En cuanto empezaron Los líos No puedo divulgar Su secreto No me arriesgaré A decírtelo A menos que Me des algo A cambio Si no arriesgas No ganas Todo esto Tiene sentido Ok No es tan random Como parece Pues me lo entrego Llegará por las malas Le enseñaré modales Eres valiente Pero ella considera Todo lo que se mueve Una presa Uh hojas Real pego las hojas Acá porque tengo entendido Que se pueden nadar Pero bueno Esa cosa ahí Es una tortuga Mitad vaca Pero es su caparazón También es un personaje De Alice De Alice En el País de las Maravillas Pero es muy gracioso Porque hace mucho Muchos juegos de palabras Con el tema De sopa Y con el tema De que Le quisieron comer Y que se yo Porque recuerden De que Alicia Tengo entendido De que Alicia Les comían carne De tortuga Una sopa De carne De tortuga Que era una cosa Así como Una delicatessen Super cara Y que se yo Solamente para la nobleza Y cuando la nobleza Empezó a caer En cierta época Cuando Ahí el proletariado Empezó a A ganar fuerza Y se empezó a Más o menos A equilibrar la balanza La nobleza No quiso perder Las costumbres Gastronómicas Caras que tenían Entre otras cosas Y lo que hacían Era hervir Vísceras De res Para Simular de que Era carne de tortuga Porque la textura Era parecida A pesar de que El sabor no Entonces Es muy gracioso Porque Es básicamente La típica Es una burla Una sátira A el hecho De que Ellos fingían Seguir comiendo Carne de tortuga A pesar de que Ya no se la podían permitir Con tal de no perder Ahí su estatus Digamos Con tal de Sentir de que Todavía podían darse Los lujos Que antes se daban No sé si para allá Puedo oír Creo que no es necesario Matar a estos bichos Pero ya que estoy Acá Mira Ah Puedo Pero hay unos peces Maléficos Ahí Mira No gracias Mira tu infancia No sabía Que eso Ahí va mi tortuga No era mi infancia Mirá mi vida Lo que baja Boludo A ver si puedo darle Con esto Me estoy salvando Me la re juego Loco No importa nada Y eso Alá Uff Bicho de mierda No hace falta matarlo Lo voy a salvar acá Y voy a seguir dándole Hey Bish ¿Cómo estás? ¿Cómo anda usted? A ver Estoy Pero solo quería decir Que eso estaba interesante Gracias por lo que De nada Hace mucho tiempo No lo miren Les cuento yo Y confíen En lo que yo les digo Hace mucho tiempo Le había hecho un análisis A este juego En YouTube Cuando Mi canal de YouTube Era de juegos clásicos Y para eso Me leí a Alicia Y Miré las películas Para compararlos Jugué la continuación De este Y miré algunos análisis Sobre De dónde sale Todo La parte imaginativa De Alicia En el país De las maravillas No Nacho No entendiste nada Dije que no lo había Oh Edi está jugando Así se inscribe Ok Eso quiero verlo ¿Seguís jugando O era solamente En ese momento? Ay Ahí está Tortugini Se ruego ahí Se perdió un poco No Que boludo Tenía que saltar Tenía que saltar ¿Dónde? ¿Cuál es la partida Más vieja? Esto sería Esta sería Ay 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 El Valhalla Uh buenísimo Cuando ¿Cuándo? Edis Dime ¿Tenés horarios ya? ¿O estás ahí como Haciéndolo Más o menos Cuando Cuando Tienes libre Un plaza No Raza malífica Yo voy a ignorar No Alguna Voy a hacerlo para acá. No puedo más. Ahora quiero leer el libro de Alice en Freitas Maravillas. ¡Au! ¡Ay, buenísimo! Ahí dice. En todo caso, podrías buscar un audiolibro en YouTube. Jeje, yo lo leí así. Lo leí entre comillas. Lo escuché. Acá todo bien. Lo leí entre muchas comillas, exactamente. Podría haber saltado ahí, pero no tenía mucho sentido. Era para... Quizás era solamente para tomarme un respiro. Puedo saltar acá. Puedo saltar en esta. ¡Ah, boludo! ¡Salta boludo! Esta. Ya, con esto es suficiente. Es un pequeño horario por el momento. Este sábado continuamos de bajar. Buenísimo. Buenísimo. Contá conmigo. O... ¡Ah, oh, oh, oh! Ah, có... ¡Ah, có... Así que también lo voy a hacer Entre comillas No te diría que no me gusta Pero tampoco me superagrada leer Son pocos los Son pocos los Libros que me compré Sinceramente En toda mi vida Muchos de ellos nunca los terminé No sé dónde sacar Octavia Prime Instalate el Warframe Que es un juego gratuito El hombre que guardaba cada rato Solo encima La pregunta es En cuanto terminemos este Le damos al Madness Return A continuación La diferencia de Assassin's Creed Son lo suficientemente distintos Para que no parezca Que estoy jugando el mismo juego Como pasaba con la saga de Ezio Los libros antiguos Son un poco pesados de leer Leí Drácula y Frankenstein Y me quedé confundida En los primeros capítulos Por la terminología Quizás Por el español antiguo Que tienen O el español tan en prosa A ver Yo solo he leído El principito Y obligado Bueno a ver La primera vez que descubrí Qué tipo de De ficción me gustaba También era obligado Lo había leído Porque En la secundaria Donde iba Vos podías por ejemplo Leerte un libro Y presentarlo Para que te Puntúe En el trimestre O sea Que te ponga notas No podías chamullarte Ahí la La historia Epa ¿Qué pasa ahí? Porque la profesora De lengua Que teníamos Se había leído Todo lo existente Hasta ese entonces Entonces Cuando vos le decías Leí tal libro Y ya sabía De ese libro Y sabía Si te estabas inventando La cosa o no Te dejaba elegir Guaquía el libro Pero Tenías que leer Y yo tenía uno Que había encontrado Tirado Imagínate Era un nenito Cirujeando por ahí Encontré un libro Que me gustó mucho La portada En la calle Tirado Y lo llevé a casa Y nunca lo leí Me gustaba la portada Simplemente Y bueno Ya que La lengua Quería que lea Era Un Una recopilación De cuentos cortos De Isaac Asimov Y la verdad Que me gustó La terminología Fue Uy No Esto me chupa No Que terrible Que terrible Situación En la que me hallo Ahora mismo Oh Que calamidad Se mata la rosa Que pasa Nada Si Me apaga A ver Que pasa con este arma Tengo un arma Que son unos dados No se No se en que botón Esta Ya desaparecio Parece Ahí está A ver Que hace Y eso Ok Entiendo Invoca una especie De demonio Pero es bastante Malardo Gracias Igual Lo intentaste Está buena la idea A ver El problema De los libros antiguos Es que están traducidos En un inglés Viejísimo Y mal escrito Nunca he leído Don Quijote Pero si Doña Bárbara Yo ni uno Ni otro Doña Bárbara Me dejó Igual de Igual de Bruta La maestra Me dijo Que dejara De buscar Definiciones En el diccionario Y que solo Lo leyera WTF Pero si Pero si No estás Entendiendo O sea Pero eres Emo Pro player Puedes salir De cualquier Situación ¿Qué cosa? ¿Con ¿Qué? Explima Entendiendo Muy poco Igual Te quiero Un montón Y eso Es lo que Importa Confía En tus Habilidades Ok Si Que sonría Que guapo Mato a la gente Con mi sonrisa Es lo que Quiero decir Hola MacGyver ¿Cómo estás? Que se Cuenta Usted Perdón Lo siento Es que no lo leí Mal Lo escribiste Mal Y lo sabés Encima Y fue mi culpazo A mi Para que Puedo bajar Acá Quiero saber Por qué Puedo bajar Acá Si hay una Colonia Ahí De Orbi Gangster Ahora Que estaba Acá Me he echado Hormigangster Es una especie De Templo Chino Eh Koso Hola Nos Nos Conocemos No Solo Tengo Mi cerebro Solo Tengo Mi cerebro Tengo Que ver A la Duquesa Imposible Solo Recibe A los Que No Quieren Verla Eso No Está Bien Veo La cabezota Y estoy Farmeando Octavia Y Buf Cómo Vas Con La Casa La Quiere Decapitar La Casa Está Exactamente Igual Y se va A quedar Así Por un Tiempo Hasta Que Hasta Que Veamos Que Vamos A Hacer Ahí Vengo A Recuperar El Caparazón De Tortuga No Me Marcharé Sin ¿Qué Te Pasó En La Cabezota Ma Iber Ya Vuelvo A Luego Me Quedo Hablando Dale Idis La Casa Me Chupo ¿Qué te Aparece? Voy a salvar Aca Pero Mante ¿Cómo Estás? En el Fachero Los La Iluminación De la Casa Son Con Estas Takatacas ¿Cómo Se llama Esta Luciérnaga? Pinchadas En La Pared Ahí No Quiero Farmear Octavia La Conseguiré Cuando cueste 30 Platinos Exactamente Uh Te Te Insolaste La Cocina La Chibi ¿Cómo Estás? Mira la pimienta recién molida En la Manito ¿Qué? No soy comestible No, un segundo Claro Parece un buen Aperitivo Me voy a llevar el Caparazón de Tortuga Tía Bruja Ese juego Está re piola Pero no entendí mucho Encantada Quizás Quizás Lo juguemos En cuanto Oh Es un arma Esto Mira cómo se hace Invisible Es un arma Que hace Es como el muñequito De De la tipa De fuego De Del Genshin Me reesquiva La guache Cuando ella Está disparando Usa Se atoró Se atoró Se atoró It's the moment The time is now ¿Cómo es el Esto? Lo pongo acá Aprovechar el momento A ver La antorcha Es El click Derecho ¿No? No veo cuánto Año Uff No digo nada Estoy quedando Sin Sin la munición De esto Creo que con esto Puedo recuperar Sí Sí ¿De qué va? Shoo Caca Ay, que dura que está Ahí está ¡Machu! Ay, Dios El creador del juego dijo Vamos a hacerlo bien desagradable Que estornude reviente la cabeza Espera, todo junto ¡Puf! He cumplido mi parte del trato, tortuga Un trato es un trato Haremos un pequeño viaje Acurrucate entre mis burbujas No te alejes No sabrás cómo, pero llegarás No sabrás cómo, pero llegarás Es que da igual la explicación Significa eso Esto es un sueño Como todo el lore de Warframe Bien, si voy nadando Siguiendo las burbujitas Todo estará bien Esto por ejemplo La primera vez que lo vi Esto de seguir a alguien Chupando las burbujas Es en un juego que se llama Dream to Reality Es un juego de Creo Interactive Que básicamente es Tomb Raider Pero en un sueño En un mundo onírico Y es así medio volado, ¿no? Hay una parte en la que En la que hay que seguir una ballena Que va tirando burbujitas Y eso te permite volar No sé si hay enemigos acá Creo que no Epa No recojo nada Todo es una trampa Esto no Esto es mío Me quedé atrás A la mierda Mirá la cantidad de vida Que me sacó eso Solamente Y está en modo fácil ¿Qué carajo? Podría recoger aquello Pero me Paso Podría la tortuga Volar Nadar en línea recta También es el objetivo Pero no Mirá Mirá todas las vueltas Que hace alpedísimo No 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 ¿Y si es Trump? ¿Entró por acá? No 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 Tortuga Tortuga No Acá está Hola Me asusté un rato Pero ya estoy bien Mirá que al pedo Mirá que al pedo Las vueltas que hace Típico de taxista Esto Que te pasea Ahí ¿Pareció el gato? Todavía no El gato me abandonó Bastante fuerte Corrócate entre mis burbujas ¡Ah! ¡La puta madre! ¡Me asusté! ¡Ja, ja, ja! Estaba mirando el chat Pero se tomaba el sonido ¡Ah! ¡Boludo! ¿Por qué? ¿Yo qué te hice el juego? ¡No! Le voy a decir eso A mi próxima chica A ver A ver qué hace Contame ¿Cómo te fue? Mira lo que empiezas Por favor Tú estás de visita Los demás vivimos aquí No estoy de vacaciones Y yo sé lo que es la red Ahora eres reptil honoraria ¡Qué suerte! Afortunada te sentirás Cuando estés bajo el agua Soy reptil honoraria Bueno, creo que me dio la capacidad De nadar Eso es bueno Eso es muy bueno Voy a hacerlo por acá Te asusta cualquiera Pero yo Yo me asusto O sea Uff Yo soy absolutamente sincero ¿Saben que soy un cagón? Ah, cargó La puedo ir hacia atrás Parece No Por acá no O sí Ah, ya, ya Dame un corazón Dame un corazón Gracias Gracias Bien que hay acá Agüita Subía con F Con B Con R Con E Con C Con D Con W Sube Solo el idiota Cree que sufrir es el precio Por ser diferente O sea, es esa la idea Pero estando más arriba ¿Cómo se sube? Un T Voy a saltar de aquel lado Quizás no va a falta subir ¿Cuándo fue de Subnautic? Ok La verdad es que dijiste que algún día jugarías Morrowind No lo hagas nunca Dame Dame 13 reasons why Dame 3 razones ¿Será que te asusta un extraño en medio de la noche con un cuchillo y no aguantas nada? Eh ¿Sos un cagón? A ver Lo pasé hace mucho Lo pasé hace poco y casi me da un infarto el fuego Pero el juego es de supervivencia bajo el agua, ¿no? No Que tú entiendas no es Con una temática terrorífica siquiera A ver, no es de Forest De Forest sí que no pienso tocarlo ni con un palo de 2 metros Ok Que dejen de joder Porque te sirven durante todo el escenario Esto tiene pinta de que te hace saltar Pero Iba a no hacerlo, pero Ah Él quiere que me prenda por la soda más alto Ok Alien insulation Creo que Alien al final tampoco ya tiene una temática terrorífica para mí Pero sí es que a menos el juego tiene como unos sustos ¿Para dónde querés que...? ¡Oh, coneji! Con las marinas pueden ser peor que la superficie Ok El juego más tedioso que jugué hace mucho tiempo El 80% del gameplay es caminar buscando el lugar al que te mandaron Solo con indicaciones tipo camina hacia el oeste Hasta la costa de un río Luego ve al sureste Eh, me gusta eso Me gusta como suena Me lo estás vendiendo muy bien Hace eso en un mapa Se siente igual y lento Y es muy cansino Bueno, eso de que estoy parecido y lento ¿Qué quieres decir? Fuiste tú quien no esperó Tengo motivos Olvídate de los motivos No sirven de nada Joruga te espera Me acuerdo bien de... Piel fina Mal genio Fuma demasiado y huele a rayos ¿Para qué lo necesito? Nadie es más sabio en el país de las maravillas Solo él sabe que debes hacer para salvarnos Sígame El camino es traicionero Hay mucho que recorrer y muy poco tiempo Se fue Gracias, conejo A ver Ay Vas a leer 400 libros y 300 diálogos para que te den esas indicaciones Imagino que envejeció mal Es lo que me querés decir Necesito corazones I need hair Uh, no dejan de venir Él no tiene nada todavía Así que voy a aprovechar para irme Parece que hay varios caminos Sería por el más obvio Es demasiado rol Me frustra Menos el Dark Souls A ese nivel Me salteo de si es que juegue a Oblivion Directamente El siguiente sería Oblivion Este es mi canal Loco, hago lo que quiero Alguien me va a decir Eh, pero podés jugar el modo, Robin Y yo le voy a decir No, porque mi moderador me dijo Que no lo juegue Epa Ahora sí, daño caída de repente Ok Antes no había No, mejor Skyrim Mejor Skyrim Eso es cierto Tenía toda la razón Pero el Oblivion Ya es lo suficientemente moderno Creo ¿No? Igual tampoco tenemos que hacerlo en orden O sea Le mandamos el Skyrim Che, volví todo Me parece a mí Mr. Claus ¿Cómo estás? Eh, te acabo de postear Una tabla Para formar Octavia Prime Uh, dale Gracias, buenísimo Te agradezco No creo que lo haga Muy pronto que digamos Esta semana no tengo Warframe En ningún momento Este viernes hay Deathstream, ¿no? Si hay Deathstream Lo vamos a cubrir ahí con Clash Como hicimos la última vez Pero no tengo ningún apuro Por la Octavia Oblivion sí es jugable Nada que ver con Warframe Pero Oblivion Corregime si estoy mal Oblivion está en inglés solamente O sea, en inglés Con subtítulos O hay una versión en español Creo que no voy a ir en español a Oblivion Voy a revisar tu Twitter cuando Dale Perfecto Gracias Dieguito Eh, cuando vas por la mitad de Warframe El suicidio empieza a ser una opción Ja, 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 ja Está jodido el juego, ¿eh? Ok Este la veo en inglés y tiene subtítulos Ni da para estar leyendo Toda la paja del mundo A ver Tira acá Ni da para estar leyendo Y entiendo que Ya de por si el combate De Skyrim es medio Pues el de Oblivion Irá bastante malardo Ni de paso A avisarte de eso Irá a farmear Dale Suerte Muchísima suerte Dieguito Que la consigas pronto Y que no sufras tanto Este de Oblivion Es más interesante Ah, qué pena Hay que leer Si puedo saltar acá directamente No, la cuerda se torce para aquel lado Te no lleno ¿Por qué? Esa palabra está prohibida Y lo sabes Y tú sabes Está jugando con su salud Yo me pasé el Skyrim unas 15 veces Con todos los gremios Pero intenté jugar a Oblivion Y se me fueron las ganas de vivir Para la gente Oye, mirá el conejo Para la gente Que dice que Los juegos de Bethesda No evolucionan Ahí lo tenés Sabés que En todo caso Antes de Skyrim Que es más nuevo Jugaremos Fallout 3 Fallout 3 es muy jugable Es muy jugable todavía Jugamos el 3 Luego jugamos el Skyrim Luego saltamos a New Vegas Al Oblivion que le den Al Oblivion Al Skyrim también le di muchas horas Reventó Sí ¿Se llevó por acá? Hicieron un trío de Tavia Prime Como los de antes Con balas hablando y todo Nice Se están poniendo las pilas Así sí Ubisoft Agarré confundida No, yo me trato de la Prima Voy a llorar No llores Disfrutala No me he pasado No me he pasado No me he pasado Le recomiendan Que juegue con algún mod O sin nada Mirá El Skyrim gráficamente Se defiende bastante Aunque te diré Que la comunidad De moders Es bastante Bastante grande A nivel gráfico Creo que Uy Se largó la lluvia De la nada Por una cuestión de animaciones Quizás estaría bueno Tener el modus Pero Vos fíjate Fíjate Si te gusta lo que ves No le encajes nada Si querés mejorarlo gráficamente Se puede ver mucho mejor Eso no va a tapar Las carencias del juego Si no sé cómo subir Porque esto es para bajar Espero que no se escuche la lluvia Espero que no me joda el internet Espero que no se corte la luz Ah Muchas cosas pueden pasar A ver Cómo se sube Controles Mover abajo Tiene que decir Mover arriba ¿No hay mover arriba? Girar Girar Saltar Tengo que ir saltando quizás Movimiento de la delante Deslizar derecha Deslizar izquierda Usar Ah Puedo llamar al gato Con la C No puedo subir Qué loco A ver Vamos a llamar al gato Solo el loco Que para dolor Y éxito Qué te aparece Me dice unas cosas Y se va Me está jodiendo Qué pasó Si te gusta mucho la magia Júgalo con mod Pero Por sí solo Es muy bueno Casi todo Es que es muy defendible El Skyrim Hasta el día de hoy Recuerdo cuando salió Creo que esa fue La cúspide de Bethesda Ese fue el momento En el que decíamos Wow Esta empresa Está poniendo Mucho presupuesto En un En un género De videojuegos Que generalmente La gente se conforma Con Poder vivir el mundo No tanto En lo técnico Era medio En las animaciones Animaciones de Robóticas Que tienen Pero En las faciales Se defendía Me Esta flojera Quisiera jugar Un amigo Algún juego Pero no tengo No sé Tengo que saltar Para Quizás simplemente Pueda Porque no llego Quizás me balanceo Muchisimo Llego Skyrim Solo Sin contar Con la nueva edición Especial Tiene un total De 65.800 Mod Dos millones De descarga ¿Es delicioso En Skyrim? No No es un juego Para tocarse La verdad Pero hay Mod Ya no quiero Jugar De repente Ah Pero ¿Qué te pasa? No llego ¿No? Me voy a matar Aca Ok Tiene que haber Algún botón Para subirse Estoy En un 80% Seguro La champi Si Si Fallout También Es cierto Fallout 3 Sigue siendo Para mi Mi favorito Mira Mover abajo F Me dice Hay de Correr Usar Vista Vista de cámara Y eso Pausar Guardar Cargar Cargar La más siguiente La mantelera Se le olvidó Acá Vista de cámara Tabulación En teoría Pero no hace nada ¿Cómo estás? Champi Mirá que Con ¿Qué? Con Confidencia Tampoco he jugado Ningún Fallout Bueno Quizás no es el tipo De juego Que te atraiga No pasa nada Fallout 3 New Vegas Y el 4 Fueron muy buenos Los anteriores Bueno Digamos que Dejé de jugar El 1 Para un rato Hay gente Que dice lo contrario Tengo un amigo Que te golpearía Muy bien En la boca Te la hincharía Toda Que dicen De que Los Fallout De Interplay Creo que se llamaba Eran mejores Y cuando lo agarró Bethesda Porque Fallout No era A diferencia De el de la Scrolls Fallout No era De Bethesda No sé No sé Que quería Que haga ahí Pero a ver Y si no tengo boca Que informe De mierda Y como puedes escribir En el chat Arriba Quiero Comentario Ay Cómo me hizo reír Clash Ayer Estaba mirando Videos De implantes De cabello No sé por qué Yo le dije ¿Qué estás haciendo? Mirando videos De implantes De cabello Y yo le dije ¿Querés hacerte Un implante De cabello? Y me dijo Ay sí En los labios De acuerdo Como una ballena Para filtrar El krill Exactamente Con los tentáculos Ah ok Dale Tipo El personaje este De Futurama Que no me acuerdo El nombre Yo salté Desde donde Salté Desde donde Desde ahí La verdad Que así Uno se acostumbra Al final Soilberg Así A ver Tiene que haber Un botón Que sea para subir La F Es para bajar Por alguna razón Se olvidaron De poner un botón Para subir ¿Te parece? ¿A vos te parece? Solo el salvaje Considera la resistencia Al dolor Una medida de valía Alto Mega Salto Mira Ya no lo va a hacer Ahora Quiero subir Quizás es Espuma por los ojos Pelos en los labios No Es que tiene que haber Tiene que haber Un botón para subir Estoy seguro Tiene mala influencia O mucho tiempo Con sus pensamientos Yo la verdad Que Por ahí puedo hacer Un doble Triple Mega Salto O sea Ponerle que salto Por la pared Y luego estribo Hago Plikipi Y salto de nuevo Por el Entendé pues No hace doble salto No quiere ella Otra que estoy pensando Es que probablemente No sea para bajar Y tenga que subir Por arriba Claro Pues yo subo en este hongo Este hongo me puede hacer Saltar arriba de esto Pero ¿Y luego qué? ¿Cómo llego allá? Parece que tengo que bajar Por acá O sea que estoy acá Forzando la maquinaria Y como no usé Estos hongos Tiene que ser Esto me hace volver Si salto directamente En este primero Me hace volver Ah Mosquito Vete Chu 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 A ver Toing Toing Todo me hace volver Acá O sea que El juego quiere Que entre por acá No hay otra Abri la consola Y pone No clip Pero esa no es la forma De pasarte este juego Arnacher Puesto que es más fácil De lo que parece Me parece muy raro Que no haya un botón Para subir A ver Con esto me balanceo Pero Quizás Manteniendo botones Puedo A veces Pega unos saltos La muchacha Se me apagó el monitor No Mi monitor murió Is dead Hola Monitor Ahí volvió Hola monitor Entonces yo estoy Busca Guía De un niño De 7 años Siempre funciona Puede ser que no Quería tabular Porque el juego Quiere crash Bueno igual Ya está salvado Pero Ah Pane 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 Igual Que no haya un botón Para trepar Por la cuerda Me parece raro Eso Eh Eso me parece raro Tocar el botoncito Para cambiar El tipo de conexión ¿El tipo de conexión? ¿De qué estás hablando? ¿Aca me está faltando algo? Pane Pane Puede matarse A ver Yo empiezo Aca Ponerle Que no quiero subir Ahí Ya no puedo subir Aca Tampoco se puede hacer Mucho Wow Ya tienen que buscarlo En internet Hasta que lo pario Siempre tengo que darle Al control Suprimir Para buscar en internet A ver Espero que no crashe American Malice Alice Wildfrogs Full game ¿Qué parte más o menos Nos quedamos? Al colegio Me pase un poco A por qué le tardaba En que estaba jugando Por qué le tardaba Tanto en cargar Pobre chico Acá llevo una lucha Acá mira Conejo Ahora el conejo El cuchillo Se puede lanzar También Me acabo de dar cuenta Oh my god Eso sí que no lo sabía No me lo esperaba Ok A ver A ver ¿Qué parte? Mira Se re Se re Sube por la cuerda Para Para Mira 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 como sube Mira como sube El desgraciado Mira Tiki Mira Piki Poco Piki Poco ¿Con qué tecla? Capo ¿Con qué tecla subiste? ¿Cómo subo Hacia arriba? Subir hacia arriba En American Marí Alice Alice En las cuerdas ¿No? En las Cuerdas Cuerdas Que no sé Boludo A ver Aprieta Aprieta todos los botones Hasta que se suba Y que debería Supongo yo O sea Tiene que estar En alguna parte De toda la botonera En alguna parte Mira Me quedo acá La F La F Baja La B Corta La B Larga La G La T La R La E La Q La W Es para moverse ASD A los costados S Es para moverse Hacia atrás La Z La X El Gato N M G H RT Y U I O P L K J M Boludo No La tecla Windows No O sea Sé que se puede Ahora ya sabemos Que si se puede subir Pero Mi Alice No trae Subirse Esto lo agregaba En un DLC Oh Es Enter Se sube Con Enter ¿Cómo que se sube Con Enter? ¿Qué me está Cortando? ¿Cómo que se sube Con Enter? ¿Re cualquiera? ¿Quién Carajo Planificó esto? Se sube con Enter Y se baja con F Ponele Enter Hola Dark Wolf ¿Cómo estás? Ah Qué mal me siento Qué buen diseño Pero es que ni siquiera figura No boludo Es que no figura Las opciones A ver Hacen el juego Controles A ver El Enter Que hace Según las opciones Ratón Espacio Mayúscula Intro Usar Usar Hijo de puta Eh Sacé todos los trucos Ahí Eh Eh No Nah Nah Esta gente Que no sabe hacer Juegos Si Si Yo voy a llegar Yo ahí A enseñarles Epa Había una Ah Era el elixir Este de Hola Se fue Quizás Ese era amigable Justo Justo era amigable ¿Qué te parece? Acuí hay una cuerda Usala Eh Es un mal educado Está re loco Estaba re fácil Usar la cuerda ¿Te parece? Ah Se me colgó El internet Muy fuerte A ver Espero que no crashe El juego Todo lo que pido La 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 Ahí está Ahí está Ah Y acá Ay me caí Iba así De acá me permiten Llegar a la otra parte En realidad no En realidad solo me caí Pegué la vuelta al pedo Nanananana ¿Qué es aquello? Una caja Ok Ok Wow Calculadísimo ¿Qué le pasó? Se mató con su propia bomba Creo que este juego Lo podés jugar Desde el siguiente Sí Eh Creo que hay una versión Del Madness Return No Es el hongo que chupa El hongo que chupa Muere hongo que chupa Hay una versión Del Madness Return Que tiene El Dominica Maguialis Sí 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 Es con el click derecho Todos los ataques secundarios Se hacen con click derecho Ese ya lo sabía Mirá Te voy a mostrar Para que no creas Que soy Un maldito mentiroso No sé Ah Imagino que la cuerda Cuando aparezca un enemigo Te muestro Enter Puedo tumbar esto Con el cuchillo Ya De una Boludo Hay viento Y hay lluvia Fuera Espero que no se escuche El sonido Pero sobre todo Espero que la calidad Del streaming No empiece a decaer Más de lo que ya decae Maldita sea No No La corriente me lleva La corriente me lleva Alice Madness Return Esta Ah Ah Cascada de la muerte No Que verga Que verga Que verga Alice La única Que puede saltar Sobre el agua Es como Un G-Bus Pero 2.0 Si me dejo caer ¿Qué pasa? Mierdo todo Ah Oh Dios No No Qué mentira Llego hasta ahí Y me estira Hacia atrás Me reventé las piernas ¿Dónde me caí? ¿Dónde está ahí? Eh Hola Eh Ok Para nada Me enojo No No Qué verga Qué verga Ahí está Estoy bien Se va a salvar Porque el clima está feo Estoy diciendo Y no Estoy tomando precauciones Y ya pasé Hola Coneji Ok Vamos a correr Oh, sombrerero El conejo Si señor Mi mejor amigo Mi mejor amigo No Todos mis seres queridos mueren violentamente Estoy maldita Señalada Para qué subir Para hacer daño a los demás Es muy trágico No hay tiempo para la autocompasión Esquiva a esos soldados Y busca oruga Pobrecita Dejala llorar Maldito gato Por eso odio a los gatos Lo acabo de decir Es polémico Joven streamer Odia a los gatos Venga Conejo Mis amigos Sin fuerte No es que era Mi amigo Realmente Lo estoy pisando Estoy repisando acá No puedo subir acá, que raro No te preocupes, está medio vivo En el siguiente juego Si La verdad que si Por suerte Acá no le dan ni nada Se me cayó un ídolo, lo siento Levantalo, levantalo Ah, malísimo ¿El superhéroe es malo? Nadie es ni bueno ni malo acá ¿Por qué me rompen los poentes? A ver, ¿puedo hacer esto? Me equivoqué De botón Lo bajé más rápido ¿Qué es lo que importa? Oh, el hongo que chupe Opa 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 Wow A la mierda Hay dos pasillos Hay dos pasillos Acá la cosa es A ver, ¿puedo salir por acá o no? Me imagino que sí Por acá entré Estoy volviendo, ¿no? Estoy volviendo O no Ormiga Creo que no estoy volviendo Estoy por este lado Ok No te atrevas No te atrevas O sea, ¿no? No te atrevas O sea cristal Ahí, ¿qué onda? Mmm ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sé qué era eso Ahí no llego Pero si puedo Entrar en este caminito A la mierda Aunque creo que estoy volviendo Por supuesto O no Solo hay una forma de saberlo No, está bien Sigue la corriente Con cualquier cosa que flote No te entiendo gato Esperar la vida Un poquis Abajo solo hay un hongo Hay un pasadizo ahí Podría subirme un poco más Yo creo que me conviene Y se hace con enter Ahí Uh, redes Las redes son buenas No sé qué era eso al final Creo que son las cartas Igual Sombreros Ah y veo una soga que se puede entrar de nuevo una soga y quiero ver qué onda si no es el camino quizá sea para hacer un atajo no estoy seguro me voy a tirar acá pero antes mi amigo el guardado no era por acá es como una canica una bolita gigante ahora recrash bandicoot para no te atrevas es recrash bandicoot a ver si voy a tirarme pero no se cae no que se va a caer que se va a caer acá no pasa crees que no pasaba porque salto por qué jurás que salto re cualquiera ay dios bueno perdí porque me confié no voy a mirar hacia atrás no está lloviendo mira hacia atrás muñita sea ay Ok, ya con esto lo dejé atrás, ¿no? Bastante No va subiendo. Ah, dale. Las físicas... Es como... En el mundo de la maravilla es como que más o menos. Uh, uh. No, ni en pedo te vuelvo. Espera, voy a hacerlo ahora acá. Solo corre. Ya está, ya está. Nah, qué mentira. Era por acá igual. Me decaí. Y de repente entramos en un nivel de hielo. Because of yes. Donde, por supuesto, hay... Alevosamente... Esto. Se resbala. Esto también, pero estos son piedras. Qué mentira. Uy, qué es eso. Quiero, quiero, quiero. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Quieta. Guardada. El frío incapacita a los enemigos más que las heridas profundas. Pero el invierno no dura para siempre. Lo que digas, gato. ¿Qué hay acá? Quiero ver qué hace esto. Ah. Que te dé un plus de cuidado porque se desliza en todo. No seas nada. No, no se cae solita. Para arriba no se puede, ¿no? No. No. La música de America, Maggie y Alice es muy, muy, muy... Bueno, imagino que el ambiente también, solo que no le da al cuero los gráficos, pero en fin. La música de America, Maggie y Alice es muy, muy, muy parecida a la de Little Nightmare. Little Nightmare que hace poco salió el 2. El que me quedé con las ganas de jugar ahí. Una figura de Octavia en mi cuenta. Uh, nice. Felicidades. Por Octaviar muy duramente. ¿Me puedo subir acá? No me lo esperaba eso. ¡Esa! Bueno, el deslizamiento cognitivo acá es fuerte. Es poderoso. Mirá, por acá era más fácil, parece. ¡Mmm! El deslizamiento cognitivo se agarraba al borde. No vi que el borde estaba como medio... medio redondeado. Acá sí, ¿no? Coludo, ¿qué pasa? No quiero ser un quejoso. Espero que termine este nivel súper rápido. A ver cuando empiezas a jugar... ¡Uy! Una hormiga congelada. ¿Empezas a jugar mal? Porque querés pasártelo rápido. A ver el nivel. Ok. Nadie me dijo que era por acá. Supo que los creadores de... Creo de... Jairande y Trabajar en Alien Hermes 2. No leí mucha noticia. Dejarán de trabajar. Bueno, el juego salió. Tengo entendido. El juego ya salió. Si te referís a que no van a sacar más... ningún DLC ni nada. Ahí sí que no sé. volvió a vengarse. En la bolona. Maligna. Lo malo es... que con el tema de deslizarse... no me joda esto. Ah, dale. Tengo más ahora. Me sigue, ¿no? Me sigue, ¿no? Sí. Me sigue, ¿no? Todo lo que yo sufro acá... Después viene un speedrunner y te lo pasa ahí... volando. Ya no hay hielo acá. Eso es bueno. Epa. No me dejaron usar la... Esto, la varita congeladora. Ya hay lava también de paso. Che. El golpe de... temperatura acá. Los cambios de temperatura hacen mal a los huesos. O... 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 A... O... O... Quizá haya que... El oruga. Alice... Has vuelto. Pero el conejo no me dijo por qué. Y ahora se ha ido. ¿Qué por qué? El país de las maravillas está dañado. Tienes que arreglarlo, por eso. Apenas y reconozco este lugar espantoso. ¿Qué tiene que ver conmigo? Todo. ¿Ese lugar? Bueno, podría serlo. Tras perder lo que amabas, estuviste a punto de eliminarlos. Has empezado a reconstruir, pero tu misión no ha terminado, ni tu dolor. ¿Por qué he de sufrir? Porque tu mente se ha hundido en el autoengaño. Hasta tus fantasías se han vuelto versiones atormentadas de ellas mismas. Te corro el sentimiento de culpa por haber sobrevivido. Temes la perspectiva de una vida solitaria. ¿Qué crees que debo hacer? Acaba con la reina de corazones. El país de las maravillas y todo tu mundo renacerán. Ahora debe recuperar tu tamaño humano. Ah, cierto que estaba de modo chiquita. ¿Qué crees, Alice? Acepta la verdad. De al bosque fungífero. Mordisquea la seta de la vida. Y ten mucho cuidado. El vorazio en pie es la guarda con celo. Es dueño de lo que necesitas. Eso es una apología de la droga, ¿verdad? La reflexión, sí, sí. Me voy. Voy a salvar porque está feo el tiempo. Voy a tomar un tene. ¡Uh! Porque está feo el tiempo. No usé este arma al final, ¿eh? No usé este arma al final. No usé este arma al final. ¡Uaaaaaah! ¡Uaaaaaah! ¡Uaaaaaaah! ¡Uaaaaah! ¡Soy Invisible! Les juro que las veces que jugué a este juego no encontré ese espejo. No, 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 no. Se va a la mierda. No te conozco, bacho. No sé cuánto durará. Así que yo le mando pata. No vemos. No vemos, no vemos, no vemos. No, 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 Batman. No, este me detectó. No, mi invisibilidad. No quiero saber nada. Adiós. La caja, la caja. Me las tomo. Ya mi internet se empezó a ver ahí afectado. De manera difusa. A la mierda que chupa. ¡Ah! ¡Naaa! ¡Uff! Estoy... ...a dos pasos de llegar a donde tengo que llegar, carajo. Y no me voy a volver toda la vida. Guardar. Guardar. Un momento. Se me acaba de colgar. Un momento el internet. Y por ende no veo el directo. Que no, no es apuera. Ah, bueno. Perdón, eh. ¡Guerreros de pacotilla! ¡Guerreros de pacotilla! ¡Guerreros de pacotilla! ¡Guerreros de pacotilla! ¡Ah! ¡Ay, no tengo que matarla! No sé si eran aliados o qué. Ya no. Evidentemente. Solito. Parece que no tenía que matarla. Tenía que avanzar. Mira. Tenía que avanzar solamente. Lo siento, hormigas. ¡Poing! ¡Ay, la mierda! Tanta violencia. Bueno, se viene alto voz. Bueno, que choto eso que te... ¡Uh! No le hace nada. A ver. ¿Qué hace? Que choto eso que te deja... Directamente en la boca del tipo. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. La pansis. La pansis. Uf, hay que tener una puntería. Quizás solo puedo pegar. O sea, si le pego. ¡Uh! Lo que saca. No, no me acerco ni en pedo. ¡No! ¡No! Lo que saca, boludo. Recuerden que estoy de modo fácil. Las arañas mueren. A ver. Esa es la panza. Ok. Toca para que está. ¡Eh! Alta guarida, mirá. Alta guarida. Va a ir zafando, supongo, de la situación ahí. Mirá. Las arañas no solamente mueren, sino que te van dejando vidita. Se mueren solas. Te dejan vida. Que también recarga eso. Bien. Voy a ponerle la trampa en modo... No. 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 Te dejan vida, pero te van chupando por tiempo también. Tendría que atraerlo al fuego, aunque yo no lo puedo quemar también. Así sí. Acá, ¿qué hace? Me escupe. Puedo atorarlo aparentemente, pero el trampa que tiene al escupir es bastante jodido. La hitbox es un poco... ¿Eh? Es un poco cualquier cosa, la verdad. No sé qué hace la secundaria de las cartas. Vamos a mirar ahora. Aquí estamos acá. Ah, pará. Quizás puedo congelarlo. A ver. ¿Puedo? Oh, es con este. Perfecto, es con este. Pero necesito... No. Necesito estas cositas que me dan las arañitas. Sí, es con este. Como una especie de lanzallamis. Déjame en paz. Déjame en paz. A ver si puedo sacármelo encima. Bien, parece que las arañas no saltan. Ahí. Ok. Opa, ¿y eso qué fue? ¿Y eso qué fue? ¿Me sacó el arma? No, ahí está. Necesito más carga. Ah, mirá. En estas piedras respawnean los... Los cristalcitos. Oh, hace otro ataque ahora. Aparece. Ah, no. Te... Me come un poco. Esa fue la animación. Soltame, 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 soltame. Acercarme es muy mala idea. Muy, muy, muy. Uy. Morite. Taca, taca. Igual quedaron... Algunas mierditas ahí. A ver. No, mueren todas. Qué esco de bicho. ¿Ven esto? Qué necesidad. La power. ¿Cómo estás? Uf, la lluvia. La voy a salvar porque está medio feo el tiempo. Si empieza a ponerse feo, ya saben, ¿no? Voy a huir como un cobarde. No solo fiarme de las setas venenosas. En fin, algunas tienen sus cosas buenas. Ojalá fuera una pesadilla. Qué horrible elección. Comer setas venenosas o que me devoren los insectos. Es de mala educación marcharse nada más comer, pero a veces es inevitable. ¿Qué? Solo los que habitan aquí conocen las dimensiones de esta región desolada. Y solo un sendero te llevará al final del juego. Al final del juego. Eh, rompió la cuarta pared muy fuerte ahí. Más el educado. ¿Y ese? ¿Ese gordis? Mira. Ah. Oh. Ah, claro que decí. Ahí se ve el hongo donde estaba parada. Uy. Ah. Ah. Jower Walks. Lael. El laberinto. Lael. ¿Qué es? Laverna de oráculo. Ah, ¿qué? Ah, cómo me asusté. Eh. Jeje. ¿Cómo se asustó el nene? Qué asco de bicho. Hay una... Una hueá fantástica ahí. No puedo saltar acá, directamente. El báculo del ojo del fabrista no tiene un poder incalculable, pero por separado sus piezas valen menos que un mosquito. A ver, ¿para qué sirve? A ver si se escucha la lluvia. Uy, perdón. Espero que pase un poco. Esto recién empieza. A ver, ¿qué hace? No. El báculo del ojo del fabristanón. ¿Cuál es? No es un arma. No es un arma o es una mejora. Ven acá. Ven acá. Venga, ya hay un monstruo. No sé si es malo. ¿Qué? ¿Yo lo mato? ¿No puedo matarlo? Ok. Ah, el coso de frío. Claro, toda la temática acá es fuego, así que voy a abusar de la cosa esta. Está bien. Bien. Y eso es esto. ¿Y esto qué es? Venga, este es el mazo majestuoso. Me interesa eso. A ver. Vamos a ir al mazo majestuoso. Sí, lo que pega. Ah, me re quemo. Nice. Necesito juntar las piezas. Ah, ok, ok. Ah, el báculo del ojo del fabristanón es una parte. Uh, está re poderoso. Nerféenlo. Mirá este. Está matando solo, eh. Por acá nada. Eh, me está esperando. Ah, ah. Demasiado duro para mi gusto este. Mirá. Hija de puta. No te persigue, la... Miró. Voy a salvar acá. Me va a hacer laberinto. Ah, ok. Gracias. Mi inglés es medio... Esto, perdón. Ah, son. O sea, es nada, básicamente. A ver. Esto acá es muy Doom. Doom de los 90. Bien. Esto está cerrado. Imagino que... Porque aún no es el momento, ¿no? Habrá un orden, seguramente. No, no, no. No, no. Esta inversión... ...enojada. Ah, mira como cambia. Vamos a sacar algo acá. A ver... ...puedo entrar en esto, supongo. Acá no hay nada. Acá abajo... ...¿por qué puedo bajar? Por nada. Por nada. No, ¿qué... ...american magi? Sí. A ver si puedo ir por acá. ¡Mucho! Ah, jajú. Cabele... Si le das en la cabeza, se muere. Como debe ser. Creo que caerse no es buena idea. Bien, acá también está cerrado, según veo. No sé si se liberará el matar a todos. Vamos a probar. Tampoco es por acá. A ver acá qué hay. No. No. Las cartas inmortales. Creo que no. No te estarás equivocando de juego. O sea, no será algo del Alice 2. Diablito. A ver, a ver, a ver. Ah, todos juntos, boludo. No, no, no. No me interesa lo que vende, señor. ¿Qué de acá? ¡Ah! ¡No, qué boludo! Por ir corriendo como un loco de espaldas. Por acá no. Al menos sabemos de que esta pared, tipo la de Doom, no es. ¿Dónde están los ajedrez? Aquí está un poco todavía. Mirá como el loco viene, como el loco viene ese. No quiero eso. Paso de largo acá. Me da igual. Esa gente. ¡Ah! Ok. ¿Y eso? Está re loco. La destrucción de un palacio habitado por la maldad es la misión que a Alice corresponde. El gran final con la Reina Roja solo será posible si acabas con su centinela, el vil, fiero y vengativo Fablistanon. Fablistanon. Si el callado que lleva su nombre destruirla es la misión a la desesperada de una vida perdida. Porque habla como Yoda. Ya tengo una pieza del báculo del ojo. ¿Dónde están las otras? Dispersos por todo el mundo. Cuando los tengas todos en tus manos, será posible un jaque mate. La pálida realeza puede resultarte útil. No me molestan las alusiones misteriosas al ajedrez, pero sí que un oráculo anónimo sepa más que yo sobre mis asuntos. Ahora. ¿Quién era ese? ¿Y qué quería? Horáculo anónimo. Horáculo anónimo. ¿Por qué? Por aquí. Esto de acá... Guarda. Me voy de acá. Me voy de acá Pero más interesante Más interesante que Cuéntame, explícate No El bichardo horrible este que no sé que hace Asustarme eso hace ¿Qué asco, boludo? ¿Qué es? Pelote de bicho Ok Ahora quiere que vaya A lo del ajedrez Que es acá al lado Más interesante que los Orocruz ¿No te gustó, Harry Potter? Es lo que me estás queriendo decir Me estás diciendo que no disfrutás Que no formás parte del Fabuloso fandom de Harry Potter Me ofende Está medio perdida esta pieza ¡Ah, de nuevo! Quizá nos tenga que matar a todos Chao Como conoces los movimientos Es mejor jugar con las blancas Mueven primero Un semejante orden en medio del caos Me marea Me desorienta La regularidad del tablero Oculta la amenaza depredadora De cierto tipo de piezas ¿Qué? ¿Lo qué? ¿De qué? ¿Querés decirme algo o qué? Sí, pero no ¡Ah! ¡Me sigas diciendo! ¡Ah! 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 No quiero saber nada No quiero saber nada No quiero saber nada Si en la hitbox El juego es muy mala O sea, no queda claro Cuando se están pegando Nah, voy a jugar en ajedrez Mira Otra vez Es que si no es en Harry ¿Te acuerdas cuánto sufrimos en la Piedra Filosofal fue? Justamente Que había que jugar ajedrez para avanzar A ver Esto es una torre No sé si eso Indica No sé si eso indica algo Hola ¿Esto qué es? ¿Un alfil? Me dejó pasar Este es mi amigo Mi Transformation No Soy muy malo con esto Bien, acá En realidad No veo enemigos Lo que veo es Obstáculos Hueco, hueco Hueco Ahí Ahí Voy haciendo zig-zag-zoo Alfil La reina 4 Acá hay un hueco también Dale Al hueco Al hueco No Ah, soy muy bueno jugando en ajedrez Ah, no Era en Harry Potter Pero también era en el Harry Potter Que estábamos jugando a Luz de Fuego Lo que era Ya hay Digon Saldrá en PC Y la gente ya Pide God of War Digon no me interesa tampoco Yo quiero jugar al Bloodborne Cuando sale el Bloodborne Avísame El resto de juegos de Play Medio que me A ver Hay un señor ahí Oh Boludo Te asustás Boludo Es un caballo Taca planche Bien ¿Qué es esto? Otra parte del Ah, no Este es el arma 3 No sé por qué me da repetido Supongo que es por si no me agarré Quizás La 10 ¿Cómo voy a contar de muerte? No sé Yo no voy contando No sé si alguien está haciendo La labor Si no lo hacen Mejor Creo que no estoy veniendo Ninguna vez Esto es como Howard Pero en blanco y negro Voy a bajar más No vale 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 Flaco Escuchame Escuchame No sé Y acá Gracias por contarlo Yo creo que estás contando mal Lo tengo que saltar Creo Pero déjame ver acá primero Yo 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 Eh Parece que se puede pasar De absoluto culo Pasé Ah Terminator Boludo Casi me matan No quería retroceder Porque no Voy a salvar acá Voy a salvar acá Acá De absoluto culo Me voy a la muerte Y por cada muerte Una excusa De por qué No vale Esa muerte Varias Es como que una sola Te conformás con una sola Siempre tengo varias excusas preparadas Puedo bajar Pero ¿Estás amigo? Hola No 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 lo mates Qué loco Lo mató en mi cara Joder Su madre Oh Chau Cuartiti Oh Blank Algo era Ah Que vigilaba La torre Tengo que buscar esa puerta Ahora No se ve por acá ¿No? Por allá entré Ah Me asustó Liger Liger o Liger Bienvenido ¿Ves a ver tu follow? Yo me tiro Para no pasar por toda esa ¿Puedo tirarme acá? ¿O no me deja? Sí me deja Para no pasar por toda esa Mirá Acá no quiere que esté Ahí Ahí está la puerta De hecho Está re oculto A la avenida La torre La torre Me va a hacer jugar Como torre No Se jalo Mata la torre Esa Somos los mejores Ya estoy con vos No se abre Voy a salvar por las dudas Because soy manco Esa ¿Puedo transformar en vos? ¿O no? ¿No hay onda? Ayuda torre Ocultan acá Tiene un peón ahí Que necesita mi ayuda No Ya se muere No puedo hacer nada Al respecto Son demasiados A la guacho Vení Lo salvé ¡Ah! ¿Lo salvé? Estaba acá un peón Blanco Bueno En mi mente Lo salvé Tengo la conciencia Tranquila Mmm 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 Ok No se abre Aunque hay una Ah no Creí que era una Plataforma elevadiza Ese es nuestro Acá que hay Nada Absolutamente nada Ok Ah mi ojo Voy a jugar como caballo No se si eso influye en el La forma de moverse ¿Qué me dijo el caballo El caballo se mueve en L O sea que pará Tengo que anticipar el movimiento Si yo me muevo para acá Va a hacer una curva Si me muevo para acá Se va a tirar al pozo Aunque Como se va a ir para allá Para allá después Solo una forma de saberlo Guardándola por ti A cada rato A ver Ni siquiera tuvo una muerte épica Simplemente dejó de existir Para adelante Para adelante Tengo que hacerlo para acá ¿No? No Oh Creí que moría O sea esto no me solucionó la vida Pero Vamos a ver de que Abajo no había Solo el vacío Vamos a ver acá Hasta donde retrocedí No me digas No me digas Hasta donde estaba la torre No voy a cargar Voy a cargar A ver Para acá Si le hago esto No Lo que pasa es que Acá vuelvo Ok Espera No ¿Qué hacemos? Ahí dobla solo Para adelante Hace hasta ahí El caballo hace Uno para un costado Y después dos ¿Por qué? ¿Por qué es un juego tan difícil? Mira Entonces Sería Adelante Izquierda Izquierda Mira como está acá Uno Acá va a ser dos Ah no Es uno solo Estoy muy confundido Estoy muy confundido Asuda Mira Acá me dejan solamente Ir izquierda o derecha Evidentemente Tengo que hacer esto Acá hay un pincho Acá hay un pincho O sea Tengo que volver Tengo un miedo Tengo miedo Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy re bien Gracias Gracias Frark Frortus Frrrr Solución Era el fin Terminator El fin Terminator Un corazón Thank you Para Canadá Acá hay un Plataformeo Raro Pero me está faltando Por el techo Quizás Hay una cosa Ahí Pero Tantos años Jugando Ajedrez ¿En serio ¿Jugas Ajedrez? Dios mío Me duele la cabeza Solo pensarlo Bien Efectivamente Es lo que yo creí No hay un carajón A ver Con un salto No llego Ahí Quizás Ya salvé a casi Que me voy a arriesgar A hacer esto Quizás Puedo saltar del agua Saltar del agua Esa Vamos Alice Chúmbale Chúmbale Dale Alice Que te paño Vale 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 Llegar hasta acá ¿Para qué servía? Yo creo que servía Para tirarme al agua Sí Porque acá No hay barandar Creo que Quiere eso Pero me parece raro Porque yo podía haberme tirado O sea Haber hecho mal El pozo del ajedrez Y caía al agua Si es lo que quería El clima afecta a los NPC De llorar lejos 2 Me gusta Que pena Que no se usan Las siguientes entregas ¿Cómo le afecta? ¿Cómo le afecta? ¿En qué sentido? Ven menos Se resfrían Oh Ok Es una trampo Dame cosas Esto es un arma Que loco Como tu cerebro Se olvida De que Estás Mira esa Esa Mira esto acá Esto acá Es algo oculto A mí no me joden A mí no me mienten Como un escarbadiente ¿Cómo te diste? ¿Cómo te diste? Mirale a vos Al muchachómetro Igual es para un corazón Y va Y no lo necesito Iba a decir Pero ya que descubrí el lugar Se pueden desmayar al sol Son lentos cuando van mojados Ay Como me encanta Que experimenten En los videojuegos No me gusta Que vayan por los seguros Yo le doy Mucho más valor A un mal juego Con mecánicas Buenas Interesantes Innovadoras Que a un buen juego Con mecánicas repetitivas Igual Entrar ahí No era Lo que tenía que hacer ¿No? O quizás sí ¿Para dónde era Que me olvidé? No, no, no Te tienes ¿Dónde era Que me olvidé? Si yo entro acá Y salgo por esta puerta Muy violento Señor caballo Es una ventana Que son dos peones Ajá Alice, apuntala Mi mouse tiene algo raro Está como raspando Bien Esto activó Una rueda En el agua Puedo tirarme ya ¿No? Se me da un poco de daño Pero Una rueda En el agua A la mierda No me hizo tanto daño Estoy bien Ok 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 Quizás Ok Por acá nada Por ahí se sube La rueda ¿Para qué? ¿Podría la intención? ¿Te gusta? Activó tu rueda O sea Se ve algo atrás Pero es el No estaba el corazón Me voy a entrar de nuevo Por ahí Me pasé algo por alto Sube, sube, sube Mira Quizás me tenga que subir A la rueda Ahora Ok Puede ser Tengo que ir flasheando Me parece que no En realidad Pero A ver Me parece que no Pero acá puedo ver Que hay arriba No No Porque no hay Ni puerta Ni nada Ahí a donde llegar Así que Activé la rueda Supongo que Hace que el agua Corra Bien Ya tienen agua Que corre Muchachos De nada ¿Cómo salgo de acá? Quiero volver Todo Para acá entré ¿No? Si Estoy tan perdido Como ustedes Al fin volví No doy más ¿Qué pasó? Five Wunder ¿Qué pasó? ¿Cómo está tu salud? Mira Ahí me tienta a ir Parece bajo Después la luz Y no quiere subir Se prendió Grande No No Su Su Ajá Era por acá Oh El laburo ¿Vos trabajas cuatro horas? ¿O cómo es el tema? Estoy repreguntando por la vida de usted Me está dando frío ¡Noooo! Amigos, amigos, despierten Mis amigos Tengo otra puerta A veces más, a veces menos Depende de la cantidad de clientes que juntas Estoy dando por hecho tu profesión Uh, a ver Alto estereo de Dark Sector ahí A ver qué hay acá Uh, los tentáculos están irrumpiendo Oh, se repudió todo ¡Para, mira, mira, mira! ¿La reina? ¡La reina! ¡No se la lleven! ¡Para! ¿Puedo evitarlo? No puedo evitarlo, ya se fueron Wey, ¿de dónde salieron los otros? No sé si hace falta que yo luche Suponete que hace falta así No es el tema ¿Cuántos traumas le lleva la pobre Alicia? Ah, se le murió el amigo conejo Lo aplastó Lo aplastó el sombrerero Ahora vengo acá y todos mis aliados Eh, del ajedrez Las piezas blancas del ajedrez están muertos Bien, eh Vamos bien La colección de traumas ahí Va completita Esperá, se llevaron la reina por acá Imagino que no puedo hacer nada ya, ¿no? Sálvame, Alicia A luchar, muchachos Y ya Somos muy buenos No se rindan Rescatará a su reina Creo Ah, miren, tienen cuadros míos Me quieren Y del gato Y del gato Y de Luis Carol Es que es el escritor del de Alicia de País de las Maravillas, ¿ok? Con esa cara Ok Para que se entienda, eh Bien, hay varias puertas Esta, esta de acá, ¿qué onda? ¡Ah! ¡Boludo! Si no Si no Mirá Uh, hace rindo en vestidas Si no me la esperaba Hola Hola ¡Resistan, chicos! Ahí voy Me tiro O sea, la mierda ¡Ah! ¡Oh! Ligue yo Mirá Qué buen equipo Esto ¿Esto qué es? O sea, algún momento histórico importante Pero no Parece un papa Esto me salve a puerta secreta Mal Ah, volví todo Claro que sí, amigo O sea, que si entro por acá Salgo de arriba Estoy entendiendo la arquitectura del lugar Donde estaba el... A la mierda Me rompí el tobillito Acá estoy saliendo No, 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 no Algo tengo que hacer acá Voy derecho Ah, no, derecho no No puedo porque está la cosa esta ¿Se puede hablar con esta gente? El recorrido que estaba haciendo estaba bien Uy, mirá la ilustración del... Estaba bien Porque estaba... Voliendo por un lugar ahí Mágico Acá salve a esta gente Acá Sí Hola El rey Ayúdanos, por favor Las fuerzas de la Reina Roja son temibles Y no muestran piedad Nuestra Reina corre peligro Vi que la habían capturado Lo siento Sin sus dotes de mando Las Rojas ganarán Estamos perdidos Así no puedo atravesar esta región Debo encontrar las piezas del báculo del ojo del Fablis Tanón Libera a la Reina Blanca, Alice Nos vendrá muy bien No soy una jugadora ¿Cuáles son las reglas? ¿Reglas? Aquí no hay reglas Apenas hay estrategia No tenemos tiempo Asalta el Castillo Rojo No voy a engañarte Te esperan trampas mortíferas Y la más fiera oposición He de dar gracias por la verdad Un par de mentiras habrían resultado más convincentes No quiero tener mentiras, Alice En lo ver La verdad es lo primero Y habrá tiempo para mentiras No te enfrentarás sola al enemigo Lleva a este soldado a la Reina Blanca Nada, ¿Tengo que cuidarlo? Lo mejor que puedo esperar es un simple peón Te sometemos, sí Ahora vuelve por donde has venido Las torres saben el camino Ok Bueno ¿Qué lees es un arma? Supongo que no La blanca era la buena, no? Exactamente Ah ¿Por qué los blancos son los buenos Y los rojos los malos? Esto es Muy racista Ah, era el año 2000 No pasa nada Ah Ah, me decían Sí, viví mi cabeza Te sigo vos Uy, qué vuelta ¿Tengo que seguirlo? Yo le sigo Te salió Octavia Prime, amigo Eh ¿La vas a farmear ahora? Ajedrez Si un peón llega hasta el final del torreo Se puede transformar en cualquier pieza Me pregunto si te lo dan por eso Oh Ahí tendría un poco más de A ver Confío que este juego no es tan random Como parece Gracias, amigo Besito Go Oh, estoy del lado rojo Pará Pará, 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 pará Acá todos son enemigos, me imagino Absolutamente Lo que pega el peón de la roja Si lo ha Si lo ha Dame un corazón Claro, exactamente igual No vemos Lo siento Uy, mirá, se va a nadar Qué heavy Es exactamente igual Pero en la inversa Está bien Uh Si es exactamente igual Podría Simplemente ir al castillo Tengo que ir, supongo O sea que el recorrido es el mismo Debería Debería Preguntaría que tiene Un polémico Este y me golpea Supuestas negra Uh La suprometría blanca Por leer tu mierda Me comió el peón acá Están calumniando contra mi persona No hay nada encima Está cerrada Oh, pará, no era tan parecido el asunto Sería mujer blanca Sería mujer blanca Es asaltada Mujer blanca Ah, por la reina Uh Ah, ahí está Es por ahí No es exactamente igual Ok No puedo... Ah Lo del agua es para subir La marea La marea Para subir la altura del agua Ok Porque por acá no es Sa, sa, sa No Pasa yo un lado por acá No pasa absolutamente nada Me encanta Puedo correr en el agua Claro que sí, Alice Dejá de inventarte La torre ahí ¿Qué hacemos? Pará No vale, loco No vale Ah, joder Bueno, hay que subir por la cuerda ¿Con qué botón subo? Con ese es el juego Outriders Outriders Me suena Me suena Pero no Pero no Ahora mismo no Outriders Outriders Otros Allí va Ah no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Sale de su casa él. Qué feo, sale de tu casa y que tenga una tipa y te pegue un pilotozo por la cara. Toda la familia. Oh. Dados. Pero ahora no. Oh, sí, puede ser. De eso mucho no uso. No. Ahí voy. Te salvaré. Ok. A ver, a Alicia le daban este doide, ¿no? Porque es la única explicación que veo a su forma de trepar. Es un sueño. Che. Hasta ahora no salvé a nadie. No salvé a nadie hasta ahora. Todos se me mueren. Eh, quizá... Es un shooter. Tercera versión sin afición online con sistema de clases. Oh, Rider. ¿Me dejás el nombre en un mensaje privado? Así no me olvido y luego lo busco. Ah, el peón. Tenés razón, Chewy. Lo dijo... Claro, si tengo el peón puedo reemplazar a la reina, es verdad. No es la misma reina. Espero que no se den cuenta de que estoy... Tranfugeándole ahí. Uh. ¿Cuál es tu objetivo? No morir. A ver, tengo que matar a la reina. Ok. Estoy... Acordate que estoy en un sueño. En realidad Alicia está internada. Está ahí en coma 14. En 3 coma 14. Arrepí. Eh... En un hospital mental. Yo estoy en un sueño. Y la estabilidad mental de Alicia depende de que ella ponga en orden su... ¿Cómo se llama? Eh... Su país de las maravillas. Para eso tengo que acabar con todos los... Bueno... Poner en orden... Poner en orden, básicamente. Poner en orden... No, no, no. Pa' lo cagero. ¡Para un cacho! Muerto. ¡Muerto! ¿Oba! me parece abusivo creo que los Raiders era de paga casi nadie lo compró, así que lo regalan free to play oh, ok, me interesa me interesa, justo estoy buscando un juego, para reemplazar a Warframe apuesto que no le va a llegar ni a los talones, pero me avancé acá medio más o menos así que según yo, recién sale en abril este juego hay una demo, listo, buenísimo voy a estar atento pero puedo salir por acá ah, no lo relanzan no regalan ah, relanzan ok, ok relanzan se viene lucha vos te pensás que no lo probé vos te pensás señor, usted cree acabo de vencer a un gusano gigante ¿me entiende usted? un gusano gigante que cree que yo no voy a poder rodear opa rodearlo y darle con esto opa para, 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 para la señora ¡Beludo! ¡Nah! estaba ahí casi me cubro les recuerdo que el juego está en modo fácil ¿ok? para que calculen más o menos lo que sería modo pesadilla a ver eeeh lo probé el Genshin Impa pero sinceramente no 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 puedo no puedo lo siento soy una niña superficial soy una niña superficial y lo confieso o sea esa estética me corre el antes no lo llegué a probar estoy esperando a ver si lo remasterizan o que hacen modificado youtube puedes ver como era antes si está bueno los francotiradores militares Irina Irina Rotten ¿cómo estás? amo Alice oh yo también yo también y me siento orgulloso no sé por qué pero bueno me siento orgulloso de haber conocido esta saga con este juego no con el Madness Return casi cuando salió de hecho cuando andamos cada vez que dices que está en modo fácil pero es que es exageradamente difícil el juego no soy yo o sea si un poco puedo tirarlo del escenario quiero conseguir no puedo sacar de ese golpe mirá todo me pega me parece una puntería exagerada no sé si tengo que lanzarlo como no tiene barra de vida tampoco no puedo zafar estás estando lejos perdón si se marean increíble increíble será que tengo que que tumbarlo hace años no lo juego cuando salió cuando salió el juego en 2000 septiembre creo 2000 el siguiente salió en 2011 hace 21 yo sé hace 21 años como no sentí ese viejo uno así abrazo mi edad con con todo orgullo orgullo no me queda otra yo tengo 34 34 años he visto a los dinosaurios perecer por el meteorito hasta ahora hasta ahora parece que esto es lo que más le pega no puedo tumbarlo no puedo tumbarlo a ver pero quizás pueda no lo sabía no sabía que podía hacer eso mira ah se me va es imposible imposible mira igual no puedo hacerle nada mientras estoy de ese lado lo que uno aprende ah me encanta jugar clásicos porque lo que me hace preguntar es como crucé esto como me pasé esto de chico no puedo esquivar eso dale metete en el fuego Alice de 10 ¿ustedes creen que de chico tenía mejores habilidades y que la edad me la sacó? spoiler no era más manco pasa que era más pobre también y no tenía muchas elecciones o jugaba lo que tenía o jugaba lo que tenía y ahora se preguntarán ¿por qué estaba jugando esto de chico? porque mamá vio en la carátula Alicia y dijo oh el de Disney pues es de las maravillas toma te lo compro yo gracias mamá no que traumado y a partir de ahí me hice streamer me traumó de por vida la soledad yo también soy del 87 es culpa de es culpa de Alice me parece tenía razón Farc uh se pudrieta o sea la asesinan de vuelta ahora ahí debes pegarle sin parar cuando te quedas sin energía te dropea más oh el sombrerero no sé si sirvió de algo porque aparecieron muchos enemigos ahí al lado de la reina así que te mando unir del juego ese de cual del del looter shooter dale es una mezcla de Warframe Destiny y Gears of War pero RPG se puede jugar solo en cooperativo dale buenísimo ahí lo veo era más ágil que hoy en día mira si no puedo negarlo me está dando una paliza una paliza mi yo de la infancia así que le envié un kit de los ah dale mira siempre en la dirección correcta mira una cosa que no usé hasta ahora porque es un ítem en este juego es el el ítem o sea el ítem la cosita para transformarte ah me asustó el boludo para transformarte en el en la Alicia toda sacada a quedarle loca viene ahí con los espejos versión año 2000 no eran reflejos de verdad pero bueno voy a salvar acá ese gato ¿sabes cuántos tatuajes de ese gato vi? cuando jugué el Madness Return que es el siguiente te juro que estaba o sea estaba mirando en internet todos los gatitos que iban saliendo que la gente se tatuaba y decía yo quiero uno no por el hecho que me gusta Alicia en sí sino porque me sentía como oh sentía que esto fue una especie de señal de American McGee para que yo me haga un tatuaje de porque por alguna razón por alguna razón este juego no sé carajo están pasando tantas cosas a la vez que esto parece Warframe este juego no sé qué tan popular fue cuando salió porque yo lo jugué un año después y tampoco tenía internet como para ver este cabrón es mucho más fácil ver qué tanto la pegó un juego pero no puedo hablar y jugar pero el Madness Return es como que la gente lo conoce más y este parece que nadie lo jugó por supuesto te mandé un video ah ok ok Watch Dogs no tenía ni eso qué cosa el espejo no tenía Ray Tracing sabe que no faltó ese día clase no vino Ray Tracing yo recién naciendo y tú ya viciando a Laris pues no para si esto me está corriendo o es parte de la animación yo soy de 2003 creo que me perdí el juego ay soy un chiquitito quizás puedo voy a hablar así a partir de ahora no para 2003 no para 2003 tener como 20 años para mí todas las personas que nacieron del 2000 para adelante son chiquititos para siempre sé que algún día vas a ser abuelo y todo eso pero para mí vas a ser un abuelito abuelito bebé lo siento es que en sí la fecha 2000 suena futurista o sea si ya naces del 2000 para adelante vas a ser joven eternamente algo se rompió algo se rompió dije ya oh otro que mentira ahí se muere ese que era duro me tiro esto ahí no me animo a acercarme voy a guardar como guardar sector y warframe que nadie jugó guardar sector excepto emotion y tancha lo mismo es 18 ok desmayor de edad está bien uy ya es legal no me va ese tipo de cosas lo siento solo yo le han dicho que ya puedo ir a la cárcel la típica quizás si me mantengo cerca uy y puedo esquivar ese ataque me conviene porque le puedo dar golpes a medida así pa que pa que siempre cuando le esquive no porque si no aj Tantitos traumas de la niña Alto radio 3 y los espejos Ya hicieron ese chiste Un chiste por persona No repitan los mismos chistes ¿Qué pasa ahí? ¿El copyright? En el que lo hizo te puede denunciar Twitch está jodido Más reflejo que Watchdog ¡Ya hicieron ese chiste! ¿Qué pasa? El día de la marmota Estoy medio perdidosaurio Lo único que estoy pensando Es que había un nivel Donde había como cuatro caminos Y dos estaban cerrados ¿Qué pasó con eso? Esto es como Dark Souls Hay que darle Este tira vapor Eso es nuevo Este es el nuevo modelo Espíritu Oh, ¿qué es aquello? ¿Qué es esto? Este sencillo juego Puede tornarse desagradable Oh, la payana La payana, boludo Esto es muy de mi época No Listo Hay que poner un tema de mi época Ay, no puedo Porque lo estoy llamando para YouTube Y se va a saltar el copyright No, la payana Luisillo Gracias por tu follow Bienvenido A ver, ¿qué hace esto? Y me sigue la pelotita Ay, qué machino que está La payana No, mirá lo roto que está también Bueno, no con ese Por alguna razón Este vino más duro Al Aivis Está muy bueno Y encima Por lo que veo Al menos el ataque primario No está gastando No está gastando Cozo La barreta azul El maná ¿Cómo está la espalda ahora? Me duele un poco De este lado Pero Imagino que es por el Estaba jugando Con el volantecito ¿Sabes qué creo que es? La mesa está muy alta Cuando hice la mesa Ah, ya lo conté No lo de la mesa Hice la mesa Teniendo en cuenta Que mi silla Estaba al máximo Y como se jodeó En la cosita hidráulica El pichito hidráulico En la silla Está al mínimo ahora Y me jode la muñeca Y todo eso Si le bajo un poco más La pata por ahí Le voy a mandar tijera En mi generación No es el día de la marmota Es el feliz día De tu muerte Y carajo No me interesa Ya lo hizo Si tiene problema Nos partimos la boca Espriman Está como muy violento Yo creo que Eso es un problema De la generación Z Yo creo que Creo que son Naturalmente violentos Ustedes Se me van a partir la boca Pero a ver eso Yo paso Sinceramente Tararealo Quiero ese tema De antaño Iba a cantar El de Siempre pongo El de verano 98 No Es una tramp No tiene copyright De hecho De hecho Me va a hacer más feliz Y todo A ver Nada Nos puede Pasar Eso se llama Verano del 98 Como me conoce Youtube Lo pongo Y ya te Te pone primerito Nada nos puede pasar Ahí está Ahora si Uy Está muteado A ver La puta madre Ahora si No se escucha Guay Guay Oh Ahora si Gano Nada Nada Es lo que mata Esto Es muy de campamento Es muy de campamento Vamos a saltar Acá La esperanza Que inventamos días ¿Por qué José Juan? ¿Cómo se llamaba el personaje? ¿El que cantaba? Esa luz la que nos guía La verdad que está muy alto Sorry, me copié ahí ¿Por ahí? Twitch Me apropió la cuenta principal Estoy empezando de vuelta A conseguir el afiliado ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a tu cuenta? ¿Te banearon ahí muy fuerte o qué? La generación X que miramos Tom y Jerry somos pacíficos Yo creo que sí Somos como personas más inocentes y puras Se tiró a los flores solos Nah Caminado No guardé Carajo, ¿por qué? Splitman pone Esta música Y ya con esto Todos tus problemas se irán Yo voy a andar Oh no ¿Qué hace el ataque secundario de esto? ¡Qué heavy! Pégate Me gusta este arma Evidentemente mientras está ahí Saltando No puedo tirar No puedo tirar de nuevo Tengo que esperar que vuelva Pero Esa canción se me hace muy perturbadora No Esto era en 98 Era la mejor novela juvenil del... ¿Adivina qué año? ¿Adivina qué año era? Exacto 5 puntos para Gryffindor El otro día El otro día Pasaron esa canción por la radio Nah En serio que radio escuchas Listo Volvemos Volvemos al terror Es verdad que Se está reproduciendo Todo el... Todo YouTube acá No YouTube No quiero saber más nada ¿En el 70? Ah, re estúpido Jajaja Si, en el 70 Exactamente Uh Boludo Mira lo rápido que meta Esto... Es otro nivel de matanza Porque así es muy fácil perderse acá Vendría muy bien un mapa Pero... El juego no quiere El juego confía en tu sentido de la orientación Cosa que no todas las personas tienen Especialmente la gente que nació en los 80 No es mi culpa Es una cosa que... Se agregó después en... Versiones posteriores de la humanidad Pegadoritos Yo creo que es por acá ¿Eh? No sé... ¿Saben qué pasa? Que el monitor que estoy usando de principal Es muy oscuro O sea, no veo Directamente Ustedes dirán ¿Por qué no cambias el monitor? Porque este otro de acá Es más chico Y este otro de acá Al lado se apaga Es como que... Cuando por ejemplo el aire arranca Es una cosa eléctrica Imagino Cuando el aire arranca por ejemplo El se apaga ¡Poc! Un ratito ... No es otra cosa que se acabó Nada para acceder ... Nada para acceder Es muy real A ver Se activó sola la choco 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 Y fue un error Bueno, mandé miles de solicitudes Y nada, así que bueno Ah, qué pena De cero Dale Luisillo Soy 2003, así que eso explica Mi increíble habilidad Para perderme tanto en la vida real Como en los Bueno, debería ser al revés O sea, en teoría no deberías Tener ese problema All right ¿Cuál es la payana? Voy a jugar a la payana Bajito Bajito ¡Aprendete, Alice! A lo mejor que el farm de Octavia Prime Con Octavia Es verdad O sea, realmente se dan cuenta que No necesitan Octavia Prime Pero ya que está Ya que sale Porque Octavia ya es de por sí Bastante Bastante Rota La pregunta es ¿Por qué no salvé? ¿Por qué no salvé? 30 platitos me parece poco Voy a salvar A ver Ok La payana Super random Porque no hay un comando Para agarrarse O sea Ya se agarra Si lo considera Me está esperando Me vení No saca vida eso No es solamente Uff Láser Si incluso me quema No 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 se abre ¿Qué hay ahí? Ah, hay arañas Me encanta Ah, me encanta Mira acá los chicos jugando con el humo No No Chuu Chuu Ah Imagínate que romper los relojes No hay No hay más humo Niños Niños El hombre que guardaba Acaba rato Ya son caras Son caras de señora Este se abre Un exploit Un exploit para conseguir Todos los juegos de Boking Pass Por un dólar Por vida Fue fail Y ahora Esto hace algo Lo sé Pero todavía no sé exactamente Qué Generación de los 80 Que le tiene miedo a las arañas Es algo justificado Uy, mirá Le falta La tapa del cerebro Al menos Es algo justificado Porque qué sé yo Hay gente Yo conozco gente Que le tiene miedo a la babosa A las babosas Amigo O sea No Uff ¿Para qué? No veo No veo nada No hay nada más inofensivo Que una babosa No te puede hacer nada No Le cuesta Su propia existencia Le está costando Y vos le tenés miedo A qué bicho Le tienen miedo a ustedes Porque no vean ninguno Seguro hay alguno Que Que le supera Voy a morir ¿Qué te parece? Cerrado Ahora tengo la payana Conmigo no Está la payana A la serpiente Pero el miedo Se vuelve Odio Y asco Justo mirá Esa especie Se puso heavy No Bleblebleblebleblebleblebleble Equilibrio absoluto Que te parece La serpiente A ver Yo le tengo Pánico a las avispas Esas cosas Son hijos del demonio Tiene sentido Ambos tienen sentido Porque son bichos Que A ver Tenerlos lejos Porque si no Aquella cosa Pasa que está allá Es un bug Es como Un pedazo del escenario Flotando Que no debería Ah no Es un número Porque allá Ve otro No No Te atrevas No te atrevas Super con mala leche Puesto Esto Hijo de tu madre A ver Una puerta Justo ahí Pero hay un rodeo Aca Ah esto es para Venir desde otro lado No No quiero hacerlo De nuevo Que boludo Tiene que decir Seguir adelante Y ya Vení Vení Ah yo me voy Me las tomo Me sigue Me sigue O tengo que matarlo Para abrir esto O tendría que haber Activado algo Que no encontré Ahí Salí Salí Ok Ah Dejame ver un poco En general Miedo a los animales Bichos No tengo Eso si Le tengo respeto A lo que sea venenoso Su su Está muy bien ¿Son estos tubos El problema? A ver ¿A dónde va esto? Los tubos salen Se van al infinitor Y si le pongo Una payana Ahí Que reviente Todo No Oh Quizás tengo que tumbar Esto así Y luego hacer Pingiti Bien Que te va a ver No Está roto este Oh Parkour Con lo que me gusta Mirá No estoy seguro Si es esto Lo que quiere que haga Pero Acá hay para transformarme En la En la Bestia Esta Quizás puedo entrar No 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 Me ha transformado Me ha transformado en la Bestia A ver que onda Muy tarde Imagino que era para Matar más rápido Los bichos Esto Pero I am the beast Hermosa Bueno Hay una plataforma Por detrás No se si También es un bug Ahí no llego Ni en pedo Me esta faltando algo No se que es Casi muero Muy fuerte Ya se me pasó Esto no era Otro camino alternativo Ay Así era Mal vi Esta seda Ok Eh Apuesto que hay algo Dentro de ese cuarto Que yo No lo vi O O algo por acá También puede ser Romper los relojes Era la No Es algo con el tubo Es algo con el tubo Porque rompía los relojes Y dejaba de salir El gasecito En el tubo Así que Salvo que haya quedado Algún tubo Sin Un reloj Sin romper No, mira Oh Ah, mira Ah, mira Se atoró Ahí Se atoró ahí Mmm Payana Mira Saragatunga Investigando encontré Que hay gente Que tiene miedo A los payasos Sí Sí A ver Y es bastante Lógico Te diré No te parece Algo Innecesariamente Los payasos Tienen algo Algo mal Ahí Hay algo mal Con los payasos Quizás daban gracia En otro momento Pero Ahora es como Que Gente grande Exageradamente Maquillada Te tiene que dar Gracia ¿Entendés? Y No tenés por qué Tenerle miedo Pero Que te dé gracia Aunque seas un niño Y con más razón Siendo un niño Ah, la mierda No Te tiré la payana Amigo La payana Es el arma Mortífera La mortal Más fuerte Que tengo Repítala Payana El ataque Bien ¿Falta este? El ataque Más que miedo Es cringe Vale Sí, puede ser También Bien Pero yo entiendo No le tengo miedo A los payasos Pero entiendo El miedo A los payasos Creo que Generalmente Los payasos Para colmo Son gente Muy grande No sé No siempre Pero generalmente Ves a gente Como muy grande Un señor Que puede ser Un carnicero Disfrazado Todo pintado De payaso Y hay Y hay como Una tendencia De hacerlo Como putre ¿No? Como sin Sin mucha Lo más Rapidote Posible Y queda Como raro Queda como Un tipo Que simplemente Se disfrazó De De personaje Y no se entona Así Tonto No sé Allá Lo va a ir No Ey Quedó uno Por ahí Acaba de entrar Un insecto Malévolo En mi habitación ¿Y eso? Hola Ah Es un roboche Tiro esto Oh Hay como Cosas de aire Me lo comí todo ¿Por dónde sale? Por la cara Esta Una soga Es por si Me caía el agua Ok ¿Qué pasa este? No Ah No Ahora no Así que en este juego No hay eso De un spawn De enemigos Al menos No vi hasta ahora Cosas que si te cruzas Shit Te matas a todos Los enemigos De una zona Ya está Joder Hay un rato Conmigo Mirá Él ahí Escondidito ¿Qué pasa? Ibaraprime Buen intento Otra vez Estoy saliendo Como un imbócil No No Si enemigos Acá No Mucha por tus sueños Amigo Acabo de retroceder Me parece Y no me detengo No me detengo Sigo retrocediendo Y nada me para ¿Por qué hago esto? ¿Qué? ¿Qué? Jejeje What happened? Me voy a salvar Pero Estoy seguro Algo no entendí A ver Para I'm so confused El agua No parece Malévola Que enemigos Hay para allá Quizás Tengo que bajar Al agua O quizás Podía ir Por acá Zungu 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 Así me río Ahora Estrumbl 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 Por favor Papá Ya no nos llega Las cartas Sí Nah Ni ahí Oh Bueno Sí Me salvó Me salvó El tubito Estoy andando Con todo lo que tengo Que podés morir Por respeto Al menos Me estoy salvando Ah No puedo hacer nada Ah bueno Voy a salvar acá Porque se fue Pura suerte Muchas cosas Que no parecen Malévolas No te fíes Así son los sueños Se hacen Oh Si era corrosiva Lo comprobé De la peor manera Salte 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 El agua El agua no parecía Mala Pero Ahí está Me quemó Como los osos No tengo nada En contra de los osos Pero Una vez que yo sé Sí Mira Salí No sé qué más Del aula de neuróticos La lunática favorita De la enfermera ¿Eh? Está muy flaca ¿Por qué la han dejado salir? Seguro que nos echan la culpa Necesitará más medicinas Medicinas fuertes Tiene algo que comer Lo dudo En el asilo nunca se acaba la bazofia Si tuviera algo de carne sobre los huesos sería un bocado exquisito Groseros Despreciables Y malolientes Pues voy a llenar las panzas Cuanto más grandes son Más dura es la caída No me vengas con perogrulladas ¿Puedes darme algún consejo? Utiliza su tamaño contra ellos Ok, espera Voy a hacerlo acá Me gusta porque estos personajes de Alicia son como dos gemelos, ¿no? Pero acá son Como Trabajadores del asilo este De locos Me realiza como En las películas, series, etc Al sol le ponen súper tierno Y en realidad son una máquina de muerte Todo animal salvaje es peligroso A ver A este no le hago nada, me parece Me encanta Me encanta como se van dividiendo A menos con la lucha de voces Este juego está muy bien hecho Como timbre a la cámara, con exageración Voy a ir probando A ver qué le hace más daño Creo que es la payana La payana ya está hecha por este nivel Payaneamos Payaneamos Y de hecho también podría Tirar el Los dados El 8 El 9 Ah, me iba a decir reemplaza Pero no Dados Bueno, a ver Para empezar Aparentemente cuando ellos pisan Yo tengo que saltar Porque me están haciendo daño No sé Oh Relojes A ver ¿Puedo romperlos? No ¿Puedo ir a eso? Yo me estoy más alejada Yo he más alejada Alejada, muy alejada, voy a payanear y cuchillear, grandote, se pinta para el fondo a ver el quilombo, mira que me saca, tiene mejores mecánicas, debo reconocer que a Digital se le da bastante mal las mecánicas de voces, no sé por qué, copiando tantas mecánicas de otros juegos, que no tiene nada de malo porque no caen al juego a Warfare y son divertidas, la mecánica de matar voces es como rara, es como anticuada, creo. Supongo que es la culpa de que hay demasiadas herramientas para matar y va a ser súper desequilibriado, igual no pueden evitarlo, o sea, que con algún Warfare sea un desafío real y con otro sea un paseo, no se puede evitar. De hecho, podría poner esto acá, el que están metiéndose en el medio ellos. Ideal. Creo que el problema es el grandote, si el grandote cae. ¡Uff! A ver... ¿Esto acá? ¿Muere? Muere. Me hace falta el chiquito. ¡Ah no! Ya está. Mal momento, lástima, hoy en día cuesta encontrar servicio de confianza ¡Sombreros! La vieja escuela Hace todo para los nuevos Puede ser Cuéntame entre ellos con precisión Quiero decir con sinceridad Es la verdad Oh, me olvidaba la verdad Y todos lleváis bien Mira quien habla La verdad es siempre amarga para quien la teme No temo a nada ¡Mentira! ¡Mentira! No, ¿a qué te refieres? Bueno A través del espejo ¿Cuál es la manía de hacer alguna fase de jefes invencibles? ¡Oh! ¡Shit! Saqué el portal Ah, que se agarra conmigo el... ¡No! ¡Mi payana! ¡Ah! ¡Uf! Mi payana Mía, mía, mía 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 m mal el simbolismo del Alice. Madness Return. No. Me tiré del susto. Del susto me tiré. Creo que me baja la vida boludo. Cómo subo en esto. Ay no te puedo creer. No caer al agua. Por ninguna razón, motivo o circunstancia. Mala idea. ¿Vallana? ¿Sabes que hay un jefe en algún Dark Souls que cada golpe te quita un nivel de experiencia? Le pegaste un golpe y te saca un nivel de experiencia. ¿Y cómo lo matas? ¿Cuál es el truco o...? Es ajo este. Pero está acá. Es el jefe más raro de los juegos. Cada golpe que te... Ah, cada golpe que te da él. Ah, ok, ok. Más raro de los videojuegos. Y no sé si viste el... ¿Cómo se llama este juego...? De donde salió el... Nier Automata. Antes de que sea Nier. ¿Cómo se llamaba? El truco es ir a nivel 1. Así no puede quitarte. Espera, a ver. Entre que vayas nivel 1, el que te pegue y te saque todos los niveles hasta el 1. Mira que es lo mismo. ¿Qué es el siguiente? Eh, camina sabacho. ¿Qué es eso? Uy, mira. Ah... Ah... Eh... Nah, nah, nah. Pero aún que lanza una onda de colores y si falla reinicia... Uy, a la mierda. Qué locura. Drakengard. Drakengard. Ahí está. Esa ir hacia esconde. Gracias Diana. He visto, no lo he jugado, pero he visto un jefe final que se llama la aberración. Que parece estar interesante. Al final es una especie de... A ver, no sé si decirle bullet hell en esa sección. También entiendo que Drakengard es como que va mutando de... Qué boludo. En la desesperación, mira. Alice, no te... Alice, saltá, mira. Gracias. A ver, el siguiente. No, el otro. Pero... Ya no veo desde acá... Apego un saltote y listo, ¿no? No era tan fácil. Uh, Luchito. Vamos a ver el beat. ¿Cuándo andamos? Nada por acá. Nada por acá. Voy a salvarlo porque así no quiero volver a hacerlo. Te agradezco. Gracias a la cifre. Que lanza unas ondas de colores y falla el indicio del jefe. No sé si es un dragón. Es como una... No sé si te referís a lo que yo dije. Es una especie de estatua blanca, gigante, con la lengua para afuera. Que va tirando unas ondas de blanco y negro. Y vos tenés que responderle. O sea, tenés que contrarrestarle con ondas del mismo color, creo. Si fallas, es como que va ganando terreno. Y si vos le haces bien, vas ganando terreno vos. A este que le pega. Oh, mira. ¿Dónde se cubre ese, eh? Quizás es bueno. Qué mierda. Va a ser bueno esto. Quizás. Muere. Solo quiero que mueras. Gracias. ¿Qué es esto? Una llave. Y no se abre. Ah. Dark Soul es el Demon Soul en ataque especial. El jefe es lento y predecible. Vos con un juego de música como batida final. Ah, sí sabes cuál digo, ¿no? Ese mismo. Más raro es el esqueleto que tiene un HP. ¿Qué? Ese mismo. Cerrado. Ay, mira. Llevo cuatro horas. Vamos a ir dejando que tengo que... Tengo que resubirlo esto, eh. Me cuesta a mí. ¿Nadie piensa en mi internet? ¿Qué? Mira más todo esto. Nah, 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 nah. Ivory. Vean... Casi que no muestra返ade en sus videos. Ese mismo. Él hizo una saga de Drakengar y Nier ¿Cinco horitas? ¿Cuánto vamos? ¿Cuatro? Bueno, falta media hora. Dale. Dale. Se llevan a niños. Mira, se llevan a niños. ¿Qué carajo? Con libre. ¿Qué sonido del punk? ¿Quién era el... todo esto caído? A ver, ¿hablabais con la boca llena? Confesad. No hemos hecho nada de eso. Es cosa del sombrerero. Se ha vuelto loco. Hablando del gena, ¿en qué se diferencian la reina de corazones y un tifón? Ambos son poderosos, destructivos e inmensamente crueles. Pero el tifón no lo hace a drede. Buena respuesta. Errónea, pero buena. Perdona, estáis en peligro. ¿En serio? ¿Dónde está vuestro anfitrión? ¿Verdadero peligro? ¿Ah, sí? ¿De verdad? Diablo, quiero irme a casa. Parece que ya no me quieren. ¿Qué turbina, eh? El sombrerero llegará a las seis puntual como un reloj. No pierdo ocasión de negrarnos un té. Es muy, muy cruel. Y sus medicinas me hacen sentir cansado. ¿Por qué? Ya lo sumerge. No, pobre tipo. Lo ahoga. Y luego electrocuta. ¿Algo más? ¿Y este? Qué bonito. Para toda la familia. ¿Esto qué hace? Perfecto. Donde salieron las arañas. Imagino lo que significa que sabe que estoy acá. Ah, ¿qué bonita me da? ¿Qué fue? Es para niños, madera. No es para niños. Mi vieja cayó en la trampa. Mi vieja cayó en la trampa. Me lo compró. Toma. Un juego de alicia. Gracias, mamá. Esa fue la última vez que la vi. Perfecto. A ver. Por acá entró. Ok. Por acá entró. Escurridizo como el mercurio y loco por su causa. Está obsesionado con el tiempo. Encuéntralo o el que te queda de vida será breve. Un rato me congeló ahí para hablarme mientras me picaba la araña. ¿Te parece? Voy salvando acá de rato. Lo que no me gusta de los juegos del yocotaro es que tengan que sacar siete finales antes de sacar el final real. ¿Lo mirás en YouTube? Ya está. Como visual novel. ¿What? Tu madre te compraba los juegos para niños. Mirá. Si ahora todavía no hay un control real de los padres de que carajos juegan sus chicos, imaginate en esa época. Uy, mirá. Puedo conseguir la transformación. ¡El grifo! No parece que comprendan muy bien su situación. Son idiotas balbuceantes. Pero el sombrerero viene a las seis en punto. Para tomar el... Qué voz de señor que tiene. A revisar sus crueles experimentos. Con engranajes, resortes y palancas. Busca una precisión imposible. Como el relojero obsesionado con fracciones. Infinitesimales de segundos. O como un matemático que buscara la cuadratura del círculo. Transformará a todos los habitantes en sus automatas. O los matará en el intento. Es espantoso. ¿A las seis en punto? A las seis en punto. Por ese reloj. No puedo hacer nada con él por ahora. No hay nada acá. No hay nada acá. No hay nada. A ver. Me dejaba jugar con aquel juego. ¡Eba! Con aquel juego. Pero lo que no podía hacer era ver... ...la tele... ...programas de lucha. Pero te aseguro que lo hacía porque no sabía... ...el concepto ahí de videojuegos para adultos. Lo que pasa es que generalmente... ...cine para adultos se entiende como algo bastante picantón, ¿no? Pero juegos para adultos, si bien también puede terminar siendo eso... ...con que tenga violencia ya es para adultos. En realidad todo lo que tiene violencia ya es para mayores de edad. Con el cine también pasa eso, pero... ...es muy normal ver a un padre mirando con su hijo Rambo... ...pero... ...se espantan cuando... ...cuando ven atropellando peatones en el GTA. Pero claro, como no esperan de que un videojuego... ...tenga ese nivel de violencia... ...tampoco hay un control. Es un simple desinterés, supongo. Imagino que nuestra generación... ...la nueva generación de padres va a ser distinta. Ya si le dan los juegos sabiendo que son para mayores... ...y que hay violencia y todo lo que en teoría... ...no es para niños... ¡Uy! Ya llega la lucha. Lo hacen conscientemente. ¡Eh! No me interesa. ¡Qué duro que está! ¿Me fui a matarlo ahora que se bullearon? ¡Ahí te va! Si me subo acá, ¿qué pasa? O desnudos, exactamente. Cualquier cosa. Consumo de drogas, todo tipo de cosas. Pero las historias... ¡Naja! Super fan movie de Yoko Taro. ¿Sabía que sí? El C de la Pandero Prime era la primera. ¡Felicidades! La clasificación debería basarse... ...en los temas que trata y no simplemente en la violencia y la sangre. Hay tantas cosas que... ¿Sabes qué pasa? Que para mí al menos no es que no sea apto hasta cierta edad. Es como que no es apto para gente que no es madura psicológicamente. Y a veces una persona muy joven puede ser madura psicológicamente. Puede discernir entre la ficción y la realidad. No quería ir a imitar las cosas que hace en el GTA. ¿Me entiendes? Pero... Si quiero avanzar... ¿Ok? Ok. Y así, voy salvando. Los actores siguen igual. La mayoría no aceptan consejos. Un niño no entiende del tema. El niño no entiende solo de las acciones. Un niño no entiende del tema. No entiende solo de las acciones. ¡Ah! Estos son sillas. Imagino que tengo que hacer lo que hice en el... ¿No? Eso me lo inventé ahí. ¡Ah! Esto es té. Con un terrón de azúcar. Ponele. ¿Y puedo bajarme en la silla? ¡Oh! Así se sube. Dale. No puedo tocar el té. Listo, listo. No puedo morir tampoco. ¿Quizás se apago las velas? Estoy inventando. A ver, si lo pones a jugar a un niño... A ver, solo se va a ver. Me va a pasar. Me va a pasar. Me va a pasar. Me va a pasar. Supongo que tenés razón. Porque yo jugué, por ejemplo, lo más prohibido en los 90. Doom. De chico. Y a ver. Tan mal no salí. ¿Me está faltando algo? Quizás. Ah, qué fail esto. Ah, tengo que hundir los terrones de azúcar. A ver. Se hunden. Me falta esto. Tenés razón. El forner, es verdad. Por eso. Es cierto lo que dicen. Ahí está. No es las acciones en sí. Que pueden llegar a ser divertidas. Por más que sean armas de fuego. Sino. El contexto de la acción, supongo. Voy a activar esto. No sé qué hace. Una cosa es matar demonios. Exactamente. ¿Se acuerdan del caso del Carmageddon? ¡Oh, lo libero! ¡Lo libero! En las seis. Adelanté la hora. O sea, que ahora me salgo así. El siguiente clásico. Spec of the line. Veremos. Ahora sí batalla. Ok. Ok, ok, ok. Me imagino que con él son belereos. Al báculo solo le falta el ojo del Fabristanón. Tiene dos, pero se ha encariñado con ambos. Y no creo que cambie de opinión. Hablando del tema, ¿dónde está el sombrerero? El ojo del Fabristanón lo tiene el sombrerero. ¡Ah! Lo tiene el sombrerero. En su cabeza. Quiero ver qué hace. Un notazo. Ah, la payana. La payana. Ok. Si te pega, te mata porque te saca del... Ok. Me jugaré a un remaster de este juego algún día. No sé si hay, ¿eh? No creo que le den cariño a este juego. Pero está el Madden Return, que es la continuación. Podés jugarlo. Hay un resumen en el Madden Return del... Ahí está el sombrerero. Uy, es como que en el detalle. Mirá. Está ahí y aparece ahí. Miquiti. Uy, ahora hace otra cosa. Puedo mantenerlo alejado porque... Aguante la pambián. No. Me pega, me voy a la B. No tiene un ritmo fijo. Es como que... Uy, puede. Gracias por la Rai. Bienvenidos a todos a la batalla con el sombrerero. Con el sombrerero, loco. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ah, la pasaron. ¿Consiguieron Octavia y otra China? Porque no sé si estaban jugando. ¿Qué hará su uso? ¡Ajá! Lo peor creo que es... Que te sacan fuera de la plataforma. Y así, tranquilo. ¡Hola, Bebota! ¿Y eso? ¿Cómo estás? La Garunado. ¡Hola a todos! Perdón que lo esté saludando acá. ¡Hara! ¡Hola, Dief! Está complicado el asunto acá. Lo veo ahí a él. ¿Será que quiere que haga algo? Tipo... ¡Eh! ¡Subime! ¡Uf! No creí que podía subir. Aquí no veo nada. Estoy bien, ¿eh? Eso es parte de la estrategia que tengo ahora. Estoy viendo de que... Las armas que tienen auto-target no están... Funcionando mucho que digamos. Es como que tengo que apuntar y disparar. ¡Oh! Me di por muerto. Me di por muerto cuando me pegó. Si generalmente con esto te saca fuera. ¿Me curala? ¿Me curala? Ahí se va, voy a sacar. ¿La payana para esto? Si. Yo todavía tengo una payana. Como si es la payana. Ahí. Ahí. Saco esto. Unas chinas hoy. Ok. Descuerda. Señor, baja usted. Tiene como un retardo raro a la hora de bajar. No sé si él me está dando la oportunidad de hacer algo mientras. Con el reloj. No hace nada. Oh, funcionó. No, reventó. Y ahora va a aparecer el demonio que acabo de liberar ahí. ¿O no? No, no salió. Porque si sale el demonio de los dados y no hay enemigos, me ataca a mí. Bien. A ver. Voy a salvar acá. Voy a salvar acá. Bien. Está. El sombrerero. O sea que tengo el ojo. Ahora sí sube y baja esto, mira. Este reloj detiene el tiempo. Al revés que la muerte, el tiempo avanza. Los que se detienen en él también avanzan, a menos que estén muertos. Ok. A ver cómo funciona. La música de terror no me cuento de hadas. A ver. Uy, libré el grifo. Perfecto. Vaya a su casa, señor. Se va con Hagri. Ha mezclado a todo. Con gratitud, te ofrezco mis servicios. No prometas más de lo que puedas dar. Mi destino es luchar contra la Reina Roja. El resultado es incierto. No pelearás solo. Permite que te sirva. Seré el comandante de tus tropas. Dirigiré las fuerzas cuya alianza has conseguido con inteligencia y valor. ¿Cómo preparamos la batalla? Para derrotar a la Reina antes hay que derribar las puertas de su reino. Sólo el báculo del ojo del fablistanón puede abrirlas. Si no te encargas de eso, llevaré a las tropas a la victoria. Juntos acabaremos con la bileta de este mundo. Oh, como Harry. Me voy en el grifo. Las tropas y el juego de corta de la cabeza, ¿qué pasó? No, porque no me encontré con la Reina todavía. Recluta cuantos aliados puedas, Alice. Todos nos hacen falta. Viste, ahí me devolvió a la parte donde estaba la... Por donde yo había entrado en el mundo este del ajedrez. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Quiero ver cómo funciona el tema del reloj. Ohhhh. Pero... ¿Son inmortales mientras? Dura bastante, ¿eh? Mmm... Ok. Eh... ¿Dónde estoy? Igual... Si le mato un cuchillazo, medio que no tiene sentido. A menos con este. Ah... Vale. Ahí. Cómo me encantan las plataformes. Esto es bonito, un rey de esta parte. Muy, muy. Sí. La transformación de Alice... Real pedo. O sea, me sorprende, de hecho, que hayan puesto en la segunda parte de transformación. Porque acá casi no se usa. A la mierda y eso. Eh... ¿Payana? ¿Qué hace esto? No entendí mucho que hacía. Ah, dispara rayos. A ver. Está igual. De fuego. Acaba de transformarse. Yo no sé lo usar, sinceramente. Qué tal. Aquí. El siguiente juego es una pasiva... Por eso me gusta más, porque, está ahí. Puedes activarla. Se puede activar, no? O se activa sola. La cuestión es que está ahí, o sea, es una cosa que se va acumulando No es un ítem No Pasa menos desapercibido Pienso que está bastante roto también acá en este Alice En la transformación, pero Tienes que buscar el ítem Generalmente te lo ponen en lugares donde ellos quieren que vos uses Entonces es como que No, paso de esto Shit Me tiene en la boca el lobo, eh Boludo Ok Tú lo usas a voluntad Ah, perfecto Al menos estaría bueno que acá, si no usas No sé, pero estoy hablando al pedo, capaz tenga Pero estaría bueno de que ya que no usas Cambia, qué sé yo, al final Por no abusar de los poderes Ponele Una cosa así Pero parece que si no usaste jodés y ya está Por boludo La otra cosa aquí No se va a derribar de vuelta No se va a derribar de vuelta Y me tiró. Le sigue salvé, bolud. ¿Dónde estaba? Búsquenlo. Paso rápido. Ahí está. Queme, queme y no pasa nada. A ver si me mato ahí. A ver, ¿y acá? Ahí no es por acá. Tirar esto por lado. Uff. Las físicas de salto son bastante raras. En el juego. Apuesto que tendría que... La música me perturba. Esa es la idea. Duh. No. Me imagino que tendría que pasar acá con el reloj. El espejo. Esto es como la capa de invisibilidad de Harry Potter. La misma cosa. Y antes que diga... Eh, se copió el Harry. Este juego salió antes. Ajaja. Ajajaja. Ajajaja. Me voy, me voy, me voy. Dura bastante, pero igual tiro. Lo único que no veo. No veo el personaje, pero bueno. Se me complica ir para los saltos. Vamos. El ítem está súper oculto. Casi no se ve. De hecho, les juro que... Descubrí el ítem ahora. O sea... Jugando en esta oportunidad. Y este juego le di vuelta dos millones de veces. Ay, se me va, se me va, se me va. Arranje, arranje, arranje. No quiero saber nada. Matalo, payana. Matalo, payana. Tú puedes. Enseñale. ¿Quién manda? Ahí va. Salvo acá. Salvo porque en la plataforma soy muy malo. Es muy probable que no me salga. Ah, hemos visto el último podcast de Alex del Capo. Lleva a un diseñador de niveles y habla de cosas interesantes. Ah, no, miro a Alex del Capo. Ah, luego lo chusmeo. Esas entrevistas están buenas. Mira, ahí va a transformarse. Pero tengo que cruzar la lava. O sea, no compensa realmente. Uff. ¿Para llegar? Minutos me vacunan ahí. Ahhhh. Eh. No, amigo. Calma. Ahí va. Creo que hay un spoiler, así que... Si lo dejo en cuidado, hay un spoiler. ¿Qué pasó? ¿Es un spoiler de que de un juego? Depende del juego. Si no me interesa mucho, lo miraré por una cuestión de aprender y no... A ver si es algo que tenía planificado jugar. Ya, ahí. Eh. Otra cosa. Ha llegado el momento de actuar. Otra vez este. No debes perder ni un día. No discurras excusas. La menor demora te perdería. Eh. Te arrima. Todo el flow. De vacaciones. Divirtiéndome. Ese bráculo es idiota. Enfréntate a lo que te asusta o te ofende. No pases por alto. Ah, the speak of the line. ¿A quién trajo? A... El clavuluge. ¿Tú? ¿Criatura estrafalaria? Eh. A... A... Vaxa. ¿Vaxa se llama? Hay uno que ya se llevaba con ellos. Que había trabajado en... Abre las puertas y enfrentate a la razón. En Jagger. No tengo la última pieza del vacuno. Sin el ojo. ¿Cómo lo puedo hacer? No lo sé. Pero debes hacerlo. La situación es apremiante. No me sirves de nada. He de atacar a esa criatura. Pero ni siquiera estoy segura de que sea mi guerra. A nadie más corresponde, Alice. Solo tú puedes salvarte. ¿Salvarme? ¿De la muerte? ¿Es eso? No. ¿Para eso he venido aquí? No temo a la muerte. En ocasiones la he deseado. Sí. No es a la muerte. ¿Qué entonces? ¿Un destino peor que la muerte? No soy idiota. No me hagas pensar que tú sí. Pensa lo que desees. Pero escucha. Te aislaste de tu mundo tras el incendio. Porque no soportabas tan terrible partida. Eso es lo que a ella no le gusta. Que le recuerden lo que le pasó. Cuando empezaste a salir de la tragedia. No abandones este camino, Alice. Sálvate. Y así salvarás el país de las maravillas. Nos devolverás nuestro ser. Empiezo a comprender lo que he estado sintiendo. Yo he destrozado este mundo. Solo yo puedo reconstruirlo. Adelante, Alice. El fabulista no te aguarda. La ayuda de Grifo te permite albergar esperanzas. De entre todos nosotros, él es el más fuerte. De acuerdo. Bueno, Cerbero. Este juego de la 360 o de la anterior. Este es el anterior. Este juego solo salió para PC en su tiempo. Luego lo sacaron, creo yo, para consola. Dijo el meme. ¿Qué meme? Sí, a ver. Vamos 5 horas. Yo tengo que subir esto a YouTube con mi internet. No con el de ustedes. Así que voy a salvar acá. Y voy a abandonarles. Y voy a abandonarles libres. Para que vuelen por ahí. Porque si no, se me complica. Señores. Muchísimas gracias por la compañía de hoy. Esta vez sí funcionó bien dentro de todo el juego. El juego funcionó decentemente bien. Pero la... Uy, mirá está la casa de los Liberlite. Solo quiero ir a verla. Al final todo análisis trata de eso. Del pasado traumático. Llego y se va. No, boludo. Es que en serio estoy hace... Hace 5 horas acá. Como tengo que subirlo a YouTube. Con mi super internet. Te imaginas que voy a estar todo el día prendido a la máquina. ¿Vamos a matarlo? Nada que ver esto. En medio de un volcán de lava. En la casa de ellos. Cuando ella... Era pequeña. Bueno. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos por el aguante de hoy. Nos vemos mañana. Mañana es miércoles. Jugamos... Terminamos Harry Potter. Creo yo que terminamos. Harry Potter y el... Y la orden del Fénix. De acuerdo. Pórtense bien. Nada de andar haciendo... Chanchadas por ahí. Y adiósitor. lass de uso. Nevej de estar bello... Nu a nadie...